Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar a todos los asistentes la bienvenida a la tercera conferencia de la CNMV sobre el estado de la reforma de los tipos de interés de referencia. Debido a las restricciones y a las medidas preventivas relacionadas con la pandemia, se celebra nuestra ocasión de forma online, formato al que ya casi estamos acostumbrados, aunque tenemos todos la esperanza, creo que fundada, de poder volver pronto a los actos presenciales. Desde la celebración de las dos conferencias anteriores, la primera en junio de 2018 y la segunda en octubre de 2019, se han producido avances importantes en el proceso de reforma de los índices de tipos de interés. Esos avances justifican la celebración de esta sesión para dar a conocer a todos los participantes en los mercados españoles la situación actual y, muy especialmente, los acontecimientos que en pocos meses se producirán en relación con la desaparición del LIBOR, hasta ahora el índice más importante en términos cuantitativos y el más utilizado en todo el mundo. Si bien, entre las entidades españolas no es el índice más utilizado, pero de acuerdo con nuestras estimaciones, el nivel de exposición al LIBOR de las entidades españolas superaba a finales del año pasado dos billones de euros, por lo que se puede considerar un índice sistémico para nuestros mercados. Aunque las mayores cifras de exposición corresponden a las entidades financieras, también las empresas no financieras que operan en mercados internacionales tienen exposición a este índice, por lo que su desaparición tiene repercusiones o puede tener repercusiones importantes para las compañías, repercusiones que han de ser adecuadamente comprendidas y adecuadamente gestionadas. Por esta razón, siguiendo la recomendación del Consejo de Estabilidad Financiera, del FSB, por sus siglas en inglés, dirigida a las autoridades supervisoras, de adoptar medidas que impulsen y faciliten la transición en sus respectivas jurisdicciones, la CNMIBOR organiza esta jornada. Además, creemos que es especialmente oportuna, tras el reciente anuncio que se produjo el pasado 5 de marzo de 2021, por parte de las autoridades del Reino Unido, confirmando el cese de la publicación del LIBOR a partir del 31 de diciembre de 2021 en todos sus vencimientos y divisas, con la importante excepción del LIBOR en dólares, cuya publicación continuará hasta el 30 de junio de 2023 para facilitar la transición de los contratos vigentes. Por lo que se refiere a la situación más específica de la zona euro, se acerca la fecha de la definitiva desaparición del tipo interbancario a un día, de Leonia, que como es conocido, se viene calculando desde octubre del 2019 como el Ester más 8,5 puntos básicos. En relación con el URIBOR, a diferencia del LIBOR, no se contempla su desaparición. No obstante, la normativa exige reforzar los contratos con tasas alternativas adecuadas, para lo cual el grupo de trabajo de la zona euro acaba de publicar su recomendación sobre los tipos alternativos adecuados para reforzar los contratos del URIBOR, todos ellos basados en el Ester. Para ello, es imprescindible que los mercados de este índice, del Ester, se desarrollen suficientemente. Todas estas cuestiones van a ser analizadas por un destacado plantel de intervinientes de la jornada de hoy, que va a estar dividida en dos partes. La primera sobre la transición del LIBOR y la segunda sobre la situación particular de la zona euro en relación con el uso del Ester y la solidez de los contratos referenciados al URIBOR. Comenzaremos con una intervención por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de ESMA, representada por Iliana Lany, su actual responsable de ratings, índices y titulizaciones, que presentará la perspectiva regulatoria y supervisora de la reforma de los índices en la Unión Europea. Entrando ya en la situación del LIBOR, contaremos con una intervención de un representante de la autoridad competente al respecto, de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, la FCA, que es Edwin Scullin-Latter, director de Mercados y Política Mayorista en esta institución. Creo que va a ser interesante escuchar los pormenores del calendario previsto hasta la definitiva desaparición del índice. A continuación, contaremos con la perspectiva de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, de ISTA, que ha desempeñado un importante papel de impulso y como facilitador de las reformas, adaptando el marco general de los contratos de derivados. En concreto va a ser Anne Battle, que es la responsable que ha liderado todo este proceso en ISTA. Esta primera parte va a concluir con un panel de expertos moderado por la CNMV, en el que se van a debatir y se van a ofrecer diferentes perspectivas sobre los hitos y desafíos pendientes para el CS del LIBOR. Contaremos con la presencia del secretario general de la Asociación Europea de Entidades de Contrapartida Central, de Rafael Plata, y con representantes de dos entidades con presidencia global, de Banco Santander, que va a estar representado por Mónica López Moniz, que es responsable global de relaciones con reguladores y supervisores en Banco Santander y también vicepresidenta ejecutiva senior en el grupo, y Telefónica, que va a estar representada por Arturo Polo, que es su director de derivados. La segunda parte de la jornada, dedicada a la zona euro, contaremos con dos mesas redondas moderadas también por la CNMV. Una primera sobre la importancia de desarrollar los mercados en torno al nuevo índice Ester, con Pablo Lago, responsable de mesa de operaciones y gestión de liquidez en el Banco de España, y Sergi Castella, director general de tesorería y financiación en CaixaBank. Lamentablemente, tengo que anunciar que finalmente no podremos contar, como estaba previsto, con la participación de Tilman Luder, de la Comisión Europea, que por motivos profesionales se ha visto obligado a excusar su intervención. Y el segundo panel va a estar compuesto por representantes de entidades españolas en el grupo de trabajo sobre tasas libres de riesgo en la zona euro. Adolfo Fraguas, director de servicios jurídicos de BVA, y Sergi Castella, de CaixaBank. También contaremos con el administrador del Euribor, EMI, representado por su director ejecutivo, Jean-Louis Sirman, y con Michelle Masoni, de ESMA, para debatir sobre la solidez de los contratos referenciados a Euribor desde diferentes perspectivas. Al final de cada mesa va a haber la oportunidad de formular a los participantes dudas y preguntas por parte del público a través del formulario de nuestro canal de YouTube, al que también pueden acceder directamente con el código QR que se puede ver en la pantalla. Y finalmente les informo que el presidente de la CNBV no podrá acompañarnos en la sesión de clausura por circunstancias sobrevenidas de última hora. Antes de dar la palabra al primero de los ponentes, solo me queda reiterar nuestro agradecimiento a todos los asistentes por seguir la transmisión de este evento. Y también dar las gracias, por supuesto, a todos los ponentes y panelistas que van a intervenir esta mañana por su colaboración y su contribución al objetivo de difundir las reformas de los índices de referencia e impulsar la adaptación de los mercados y de sus participantes. Por último, señalar que tal y como se indica en el programa que se ha publicado en la web de la CNBV y debido al carácter global del tema que se aborda en la jornada de hoy y obviamente a la procedencia de algunos de los participantes, algunas de las intervenciones van a tener lugar en inglés sin traducción. So let's start with our first guest, Iliana Elani from ESMA. Iliana, thank you so much for being with us today and for your collaboration in this important matter. Please, the floor is yours. Muchas gracias, Victor. Buenos días, señores, señores, pero el resto es en inglés, como Víctor dice. So, good morning, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to participate in this third conference organized by the CNB on the state of play of interest rate benchmark reform. Such events are crucial to increase the awareness of benchmark users about developments in the interest rates landscape and the benchmark regulation. So, a big thank you to CNBV for arranging this year's edition of the conference. My speech will cover two main topics. First, a brief overview of the latest developments of the interest rate transition in the EU and then ESMA's role as the new secretaria of the Euro Risk-Free Rate Working Group as a future supervisor of the LIBOR. Looking a bit first at the EU outlook, no surprise, the first part of today's conference focuses on the LIBOR transition. LIBOR is a truly global interest rate and its upcoming discontinuation represents a significant market event that impacts the financial system globally. European financial entities must get ready to deal with a discontinuation of LIBOR if they haven't done yet by reducing their exposures to all LIBOR currencies, including the US LIBOR. In November 2020 and in March 2021, the American Federal Reserve encouraged financial firms to cease entering into new contracts that use US LIBOR as a reference rate as soon as practicable and in any event by 31st December 2021. At the beginning of this month, the FSB and IOSCO issued two statements in which they reiterated the words of the US authorities. A number of national regulators, including CNNV, published similar statements. I expect Edwin in his speech to detail the actions of the UTAE took in this regard, so I will not mention any. A similar message is also expected to be published shortly from the EU institutions, and that is that the EU supervised entities should stop using US LIBOR in new contracts before January 2022. The regulatory framework around the discontinuation of systemically important benchmarks has been recently complemented by the EU legislator, granting a new power to the European Commission. The European Commission can now designate replacement rates for an interest rate benchmark if its cessation would significantly disrupt the functioning of the EU financial market or poses a systemic risk to the EU financial system. As you may be aware, the European Commission is considering the use of this new power in relation to Swiss franc LIBOR because it is used in retail mortgages in some EU member states. In March this year, the European Commission issued a consultation paper regarding this process to gather the views of the stakeholders. The consultation period is now over, and soon the European Commission will inform the public about the next steps for the designation of the Swiss franc LIBOR replacement rate. So while the process of discontinuing LIBOR started in 2017, and many milestones have been already achieved, both by market participants and legislators, we are now entering the last but crucial phase. But moving to the EU interest rate area, I would like to focus first on the EU short-term rate, or ESTA. In September 2018, ESTA was elected by the Euro Risk-Free Rate Working Group as the new risk-free rate for the Euro. ESTA arguably represents the central piece of the interest rate puzzle in the EU, and at the end of 2021, with the planned discontinuation of Aeonia, ESTA will permanently substitute Aeonia as the Euro overnight rate. The finalization of the switch from Aeonia to ESTA by EU financial firms is highly important. Financial firms need to take every necessary action to ensure the full and timely transition from Aeonia to ESTA, as the clock is ticking and only few months remain before the end of Aeonia. EU-supervised entities should now actively use ESTA instead of Aeonia in all their new contracts, as well as in their internal systems and calculations. We know that more work is needed to ensure that the EU financial system is ready to adapt to a world without a Aeonia, so I expect an interesting debate on how to build a liquid and robust market around ESTA in the second part of this conference today. In relation to Euribor, the Euro Risk-Free Rate Working Group published in May its final recommendation on Euribor fallback trigger events and ESTA-based Euribor fallback rates. This document has been the most complex achievement reached so far by the Euro Risk-Free Rate Working Group and represents a turning point for the interest rates reform in the EU. It provides market participants with clear indication on how to include fallback provisions in cash products referencing the arrival. The final recommendation does so by identifying the specific trigger events that the fallback provisions should include and for each asset class identified within the cash products category recommends a precise fallback rate based on ESTA. In January 2022, ESMA will substitute the Belgian financial regulator, the FSMA, as supervisor of Euribor. As of today, the discontinuation of Euribor is not part of ESMA's plans. The FSMA already authorised the provision of Euribor by its administrator, EMMI, on the basis of the new hybrid methodology. This authorization will continue to be valid once ESMA will be EMMI supervisor. ESMA considers that the new hybrid methodology of Euribor is robust and BMR compliant. Thanks to its new methodology and the waterfall approach within it, Euribor was able to smoothly navigate the worst moments of the COVID pandemic between Q1 and Q2 last year. The resilience of Euribor methodology, however, does not diminish the importance of the inclusion of fallback provisions in Euribor contracts. Considering that in Spain and in other member states, many counterparties to Euribor contracts are European households and not professional investors, we do not think that supervised entities can afford to take the minimum risk of contract frustration vis-à-vis Euribor products. This is why the latest recommendations by the Eurorisk Free Rate Working Group are so important. They also allow EU supervised entities to fully comply with the benchmark regulation as the inclusion of fallback provisions in all Euribor contracts is a regulatory requirement under the benchmarks regulation. In the following months, ESMA together with the CNNB and the other national authorities will monitor the implementation by EU supervised entities in order to ensure that this step of the EU interest rates reform is fulfilled. I would like to focus now on the role of ESMA in the interest rates reform. Following the publications of the final recommendations on Euribor fallback trigger events and ESTA-based Euribor fallback rates, the Eurorisk Free Rate Working Group accomplished its original mandate. However, the interest rate reform in the EU is not over and therefore ESMA together with the ECB, the European Commission and the FSMA decided to start a new chapter for this group. In fact, this group is currently transitioning to a new format in which ESMA is replacing the ECB as Secretariat and ING will leave a role of chair to be replaced by another EU prime bank. With this new setting, the Eurorisk Free Rate Working Group will continue to represent the main forum where private and public sectors get together to exchange views and discuss challenges and solutions regarding the issues emerging from the interest rate reform in the EU. Many steps forward have been made since the creation of this group in early 2018. In addition to the final recommendations on Euribor fallback provisions, it is worth to recall that this group published numerous reports concerning various aspects of the interest rate reform in Europe, and it also recommended the modification of Aeonia methodology and a legal action plan that clarifies the legal aspects of the transition from Aeonia to ESTA. Besides all the tangible results that this group has already accomplished, this journey is not over, and the rest of 2021 represents a critical time during which the group must continue to play its role, in light also of the extensive knowledge and expertise that it has accumulated over the last years. But this is not the only change that is happening at ESMA in relation to benchmarks. As I already mentioned, ESMA will become the supervisor of EMMI, the administrator of Euribor from 2022 replacing the FSMA. Thanks to a smooth cooperation with the FSMA, the preparatory work for ESMA to become the supervisor of EMMI is progressing well, and ESMA is ready to fulfil its new supervisory role. ESMA will also become the chair of the Euribor College of Supervisors, in which the CNNB has been a very active member since the College first meeting in 2017. Also, in 2022, ESMA will also become the supervisor of non-EU benchmark administrators, which are registered under the recognition regime of the benchmark regulation. We already have six non-EU administrators that are recognised in the EU, and we expect this number to gradually grow over time. The supervision of non-EU administrators also represents an exciting new task for ESMA in the area of direct supervision, and we look forward to it. So, as you can see, this is a transitional time not only for interest rate, but also for ESMA and our role as benchmark supervisor. Let me now conclude with a short remark about the future. The interest rate reform is a multi-year effort presenting challenges of different nature. Some of them have been already solved thanks to an important collaboration between the private and the public sectors. A few challenges are still ahead of us, and for some of them the solutions must be found before the end of this year. As the new Secretary of the Euro Risk Free Rate Working Group, and the future supervisor of the URIBOR Administrator, ESMA will play an even larger role in the interest rate transition in the EU. ESMA therefore stands ready to fulfil its enhanced mission, and to cooperate with stakeholders from both the public and the private sectors to ensure the accomplishment of the interest rate reform in the EU. Finally, before leaving the floor to Edwin, I would like to thank again CNNB for taking the initiative to organise this conference and increase public awareness about the interest rates reform in the EU. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por el seguimiento de esta jornada. Muchas gracias, Iliana, por esta presentación tan completa e interesante de todos los pasos dados hasta ahora en el proceso de reforma de los índices de referencia en la Unión Europea y por identificar también los desafíos pendientes y además también por dibujar el futuro papel de ESMA tanto en el liderazgo del grupo de trabajo, el grupo de expertos de la zona euro sobre las tasas libres de riesgo y sobre el nuevo papel de ESMA como supervisor tanto de los índices críticos del EURIBOR como de los índices de terceros países. Thank you very much, Iliana, for your comprehensive intervention today in which you've made a great explanation of the work and key milestones overcome so far and challenges ahead in the benchmark reform process including the future role of ESMA leading the working group on euro risk-free rates as well as supervisor not only of interest rate benchmarks but also of third country benchmarks. The best way to contextualize the conference today. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Entramos así en la primera parte de la jornada de hoy dedicada a la transición del LIBOR o mejor dicho al cese en la publicación de este índice. En primer lugar y para entender cuáles son los motivos de las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes, los pasos y las medidas adoptadas hasta ahora. Y lo que podemos esperar en el futuro inmediato, contamos con Edwin Skullin-Latter, que es el director de mercados y política mayorista de la FCA, del supervisor del Reino Unido. Edwin, thank you so much for being here today and for collaborating in our effort to increase awareness among market participants and to help and to facilitate to both financial and non-financial institutions' smooth transition from LIBOR. Edwin, please, you have the floor. Edwin Skullin- Buenos días. Good morning all. And thank you, María José, for the introduction. And thank you to CNMV for inviting me to speak today. It's a real pleasure to be with you and feel part of a europe-wide indeed global initiative this morning. We have just over six months to go until the end of LIBOR as we know it. When my then boss Andrew Bailey announced four years ago that markets needed to prepare for no more LIBOR after 2021, many thought the challenges would be insurmountable. I went to a number of events where experienced, knowledgeable market participants said things like liquidity is highest in LIBOR so markets just won't move to new benchmarks. Or bonds, loans, they need forward-looking rates, not overnight rates. Or how will you reach agreement on fair conversion? The value transfer issues will be impossibly complicated. Indeed, I remember one fellow panellist after an event a bit like this one who said to me privately at the end of that event, you don't really mean it, do you? Yet all those challenges have proved surmountable. The timetable varies a bit by product and by currency, but in our sterling markets, for example, where LIBOR used to be deeply embedded, liquidity has moved away from LIBOR and to overnight risk-free rates. That happened first in bonds, then in securitizations, then in linear swaps, then in loans, then in non-linear OTC derivatives. It turns out most of these products did not need forward-looking rates. Overnight rates worked well. In fact, they worked better. ISDA did find a consensus on a fair replacement, a very wide consensus. You all now know we really did mean it. So what should you be focused on in these next few months of the transition process? Many of you here today will represent organizations that may have relatively little exposure to Sterling, Swiss Franc, Yen LIBOR, or the very little used Euro LIBOR. And Euro LIBOR is, of course, different from Euro LIBOR. But some of you may have larger exposures to US dollar LIBOR. Now, at first glance, it looks like US dollar LIBOR will go on for 18 months longer than the other four LIBOR currencies. You might be thinking you have 18 months more time to get used to life without US dollar LIBOR. But that's not quite right, because the path set out for US dollar LIBOR is actually not so different from that for Sterling and Yen LIBOR. That's because new use of US dollar LIBOR is also expected to stop at the end of 2021, or indeed as soon as practicable before that date. The additional 18 months for US dollar LIBOR is intended for legacy contracts only. So there's much more symmetry with the approach for Yen and Sterling LIBOR. We're proposing a synthetic LIBOR for legacy contracts only than if you just look at panel end dates. The US supervisory authorities published in December last year their supervisory guidance on stopping new use of US dollar LIBOR by the end of this year. And the international regulatory community has since then aligned with that. Both IOSCO and the Financial Stability Board have published supporting statements alongside that US guidance. Of course, some market participants and commentators point out that liquidity in SOFA is building only slowly. But that is going to change. The US authorities and major dealers and inter-dealer brokers in the US and the UK are putting their collective weight behind a SOFA first initiative that is scheduled for the 26th of July. The 26th of July. From that date, inter-dealer brokers are asked to replace trading of LIBOR linear swaps with trading of SOFA swaps. And based on a similar exercise in linear sterling swaps in October last year, and indeed in non-linear sterling derivatives last month, this step will cause trading activity amongst swap dealers on these platforms to switch from LIBOR to SOFA. These account for a large share of trading in the interest rate swap markets. And based on UK experience, client volumes will follow after. Prior to our SONIA first initiative, Sterling LIBOR was still about 70% of our swaps volume. Now SONIA is 70% and rising. I want to underline that the US initiative on LIBOR replacement is SOFA first. It is not about new so-called credit-sensitive rates, such as Bloomberg's short-term bank yield index, known as Bisbee, that some have suggested as a LIBOR successor. Governor Bailey, Governor of the Bank of England, and the FCA have warned publicly about the risks embedded in such credit-sensitive rates. You should also read the statement by SEC Chairman Gary Gensler on Friday last week. He's explicit on his several concerns about Bisbee. He notes it has many of the same flaws as LIBOR. He is clear, as are other US authorities, that SOFA is better. Nearly a decade ago, a group convened by IOSCO down the road in Madrid, where many of you are now, issued a report on principles for financial benchmarks. These principles are now embedded in the EU and the UK's benchmark regulations. Mr. Gensler, who co-chaired that group, was clear on Friday that he does not believe Bisbee meets those principles. The rates are produced in large part from transactions in commercial paper and CD markets, certificates of deposit. Yet liquidity in those markets has not proved robust to stress, as we saw vividly in March last year. So they are not the most robust foundation for a benchmark. By contrast, the markets supporting SOFA and SONIA did prove robust. I might add that in our own LIBOR transition in the UK, there has been a clear consensus from the beginning that credit-sensitive rates are not required and not wanted. One of the remarkable things about LIBOR's success over the past four decades is that most of its users didn't actually want a credit-sensitive component. That's true in interest rate hedging markets. It's also true for retail borrowers. For consumers paying interest on legacy LIBOR mortgages, for example, a small fixed adjustment to the relevant risk-free rate, reflecting past relationships between risk-free rates and LIBOR, removes a material risk. Now we saw that risk in spring last year when we saw how yields on commercial paper rose sharply. That happened just as monetary policy interventions were instead trying to ease interest rate conditions in the real economy. The spread between US dollar LIBOR and OIS at the most commonly used three-month tenner widened to 1.4 percentage points in late March 2020. For Bisbee, it also rose to 1.2 percentage points. Now that increase was not so much a sudden deterioration in perceptions of bank credit quality. As you know, bank credit quality was not the source of last spring's crisis. Nor did that increase reflect a similar increase in the average cost of new bank funding. It was about liquidity. So what we really saw was liquidity-sensitive rates. And such sudden and to some extent obscurely sourced movements in rates are not an easy thing to explain to your borrowing customers. So it's worth thinking long and hard before offering products tied to such rates. Good news, however, is that the bulk of outstanding US dollar swap market positions are going to be moving to SOFR and not these risk-laden alternatives. And that's because of the phenomenal success of the ISDA protocol. We've calculated that over 85% of outstanding uncleared sterling LIBOR derivatives have two-sided adherence to the protocol. And for that part of the US dollar swaps market, which is reported into the UK, so not the whole of it, but a significant part given our international financial centre, two-sided adherence is actually higher than 85%, actually a little over 90%. Now add in the conversion that will take place at CCP's. That means 97.5% or so of the outstanding sterling LIBOR swaps market will convert to SONIA by the end of this year. And similarly, those 90% plus of uncleared US dollar swaps plus the cleared US dollar swap markets will convert to SOFR in due course. Add in all the new SOFR and SONIA contracts and even the remaining flow of new LIBOR ones that use ISDA's language embedding that same fallback. And it's hard to see how swap market liquidity will not be predominantly in the new overnight RFRs. So if you haven't yet signed up to ISDA's protocol, you want to ensure your uncleared derivatives work uninterrupted when LIBOR ends. You want them to be part of that liquid market. Then completing the internal governance to sign that protocol should be on your agenda. Unless, of course, you have an alternative plan to achieve this. I'm conscious that numerically by far the largest numbers of signatories to ISDA's protocol are from the United States and the United Kingdom. There are significant numbers from all other major jurisdictions too, including Spain. If that's in part because the message has travelled quickest in some of LIBOR's home jurisdictions, like the UK and US, then this event today may help reach some others. And of course, in jurisdictions like the EU, as in the UK, having fallbacks is actually a requirement under the benchmarks regulation. The ISDA protocol, signing it, is one way to meet this requirement. Many national working groups have also recommended the use of ISDA's spread adjustment in cash products too. And the Financial Stability Board, FSB, released a statement earlier this month supporting this approach. This consistency across asset classes, across jurisdictions, will likely help a smooth and orderly transition. Finally, I want to mention international coordination. We hear regularly from market participants about the importance of coordination and consistency between international authorities on transition. And in particular, when it comes to legislative safety nets for contracts that can't be transitioned away from LIBOR. When you look for legislative safety nets for global issues, you need to work in more than one jurisdiction. One legislature's actions may not always work under the law of another. And if you study closely the tools established in the UK, the United States and the EU, they complement each other nicely. The ability for the European Commission, for example, to designate replacement rates where needed, is a smart and flexible tool, enabling alignment where that's best and tailored local solutions where needed, as Ileana described. Our key message for those that have noted legislative developments and asked how they fit together is to be reassured that authorities have been cooperating closely and will continue to do so. From the beginning, this transition has been one marked by international cooperation through the Financial Stability Board and IOSCO. And as you can see from today's event, that cooperation is continuing. Now, while a lot of that work is perhaps more visible to colleagues in the official sector than to those in the private sector, the coordinated announcements by the FSB and IOSCO should reassure you that it continues uninterrupted. So we in the official sector will continue and complete our transition work. But most important of all is that you, as market participants, as the counterparties to those outstanding LIBOR contracts, complete your transition work too. Thank you very much. Thank you. Thank you, Edwin, for the clarity of your words and for explaining with such accuracy the next steps in the LIBOR transition and the progress that entities should have made or will need to make over the course of 2021 to complete the transition. I'd like to quote Marie Curie at this stage, when she said, I never noticed what has been done. I can only see what remains to be done. So applicable to challenges still ahead in the interest rate benchmark reform. Thank you again, schooling. Como se ha mencionado en la exposición de Edwin, y también uno de los ámbitos más importantes para conseguir una transición efectiva es la adaptación del mundo de los derivados. En este ámbito, la asociación ISDA, International Securities Dealers Association, ha colaborado estrechamente desde el inicio de la reforma con el FSB, con el Consejo de Estabilidad Financiera, culminando un trabajo esencial durante el año 2020, con la publicación de un suplemento y un protocolo sobre los áibores que permite introducir en los contratos de derivados no compensados centralizadamente, cláusulas de respaldo basadas en los índices libres de riesgo que han sido determinados por cada uno de los grupos de trabajo de las diferentes jurisdicciones. Como decía, introducir estos índices libres de riesgo en los contratos como alternativa en caso de desaparición del índice LIBOR en sus diferentes vencimientos y en sus divisas cuando éste desaparezca. To explain this work and the functioning of the fallback clauses introduced by ISDA in derivative contracts through the iBOR supplement and the protocol, we count on Anne Battle, Head of Benchmarks Reform at ISDA. Anne, I want to thank you indeed for your presence in this conference from Washington, with six hours less. Therefore, it's not yet 5 a.m. on the east coast of the United States. Anne, thank you so much again for your effort and your generosity. Please, whenever you want. Anne, thank you, Maria Jose, and thank you to everyone. As mentioned, my name is Anne Battle and I'm Head of Benchmark Reform at ISDA and I'm going to talk about the work that ISDA has done to implement fallbacks for derivatives contracts. I believe you can see my slides, so I'm going to start with the next slide, which is a short video that ISDA published last year, together with finalizing the iBOR fallbacks supplement and the iBOR fallbacks protocol. And once that video is over, I will give a short overview of that work. LIBOR is used as a reference rate for financial contracts worth trillions of dollars. But what happens if after 2021 LIBOR or another iBOR ceases to exist while contracts are still reference to that rate? That's where benchmark fallbacks come in. They are like a safety net. If a benchmark disappears, a fallback rate would automatically replace it. But the fallbacks originally written into derivatives contracts were not designed for a permanent discontinuation of an iBOR, a scenario that appears much more likely today. That's why ISDA has developed a new fallback methodology for iBOR derivatives, based on robust, risk-free rates like SOFR and SONIA. ISDA has published a supplement to its 2006 definitions, the standard terms used in the interest rate derivatives market. Once the supplement comes into effect, all new cleared and non-cleared derivatives trades that reference the definitions will automatically incorporate the new fallbacks. In the case of existing cleared contracts, the new fallbacks will also apply automatically because the clearing houses intend to incorporate this change into their rule books. For legacy non-cleared contracts, ISDA has published a protocol that will allow firms to include the new fallbacks into their existing trades with other parties that choose to adhere. Together, these changes will dramatically reduce the systemic threat of a permanent discontinuation of LIBOR or other iBORs. For more information on how to implement robust fallbacks, visit the ISDA website. The big picture is that the old fallbacks were faulty. The old fallbacks required, if LIBOR was not available for any reason, the calculation agent to call other banks and ask what LIBOR would be. We know that LIBOR is going away permanently and therefore no one could give you information about what LIBOR should be. And without going into the details, in reality, because of the non-existence really of the market that LIBOR is supposed to exist, those fallbacks are faulty today. And so, as I think you did see, the contract fell through the net that was supposed to catch it with the old fallbacks. And then, as the video goes on, ISDA builds a better net that is able to catch the contract and allow it to reference a rate if there is any discontinuation of LIBOR. So, as mentioned on this side, ISDA published Supplement 70 to the 2006 ISDA definitions in October of last year. It took effect on January 25th of this year. And as a result, since that date, since January 25th, 2021, all new derivative contracts that incorporate the 2006 definitions include the new fallbacks. And specifically, they include fallbacks to an adjusted version of the risk-free rate in the relevant currency. You also hear a lot about the IBOR fallbacks protocol. The IBOR fallbacks protocol is a multilateral amendment mechanism. And what that means is that it allows adherence, so any entity that submits an adherence letter to the protocol agrees to make the amendment with all other adhering parties. So, we call that multilateral because it's an amendment, but it allows a counterparty to make the amendment with all of its counterparties who also adhere, instead of making that same amendment bilaterally with each of its counterparties. And in this case, what the protocol does is allow the counterparties to agree that the terms of Supplement 70, so agree that the new fallbacks apply to their transactions that they entered into prior to January 25th. So, this slide talks a little bit about how the fallbacks work in practice. So, the risk-free rates for each currency, as we know, are very different from LIBOR and other IBORs. And that's a good point because the IBOR fallbacks protocol also covers fallbacks for your IBOR, as well as a number of other key IBORs in other jurisdictions. We know that your IBOR and these other IBORs' future is not as certain as LIBOR, but it is best practice to have these more robust fallbacks. So, when the risk-free rates are used as a fallback, they're adjusted in two ways. They're adjusted both to reflect the fact that they are an overnight rate and the IBOR is a forward-looking term rate, and they're adjusted to cover the fact that the IBOR includes bank credit risk premia and other factors that are not in the risk-free rate. So, first, risk-free rates are compounded in arrears over the relevant period, and that is a very similar calculation to the compounding in arrears that's used in the OIS market. So, after the risk-free rate is compounded in arrears, a spread adjustment is added to it. That spread adjustment is based on the historical differences of the IBOR and the risk-free rate over the five-year period, going up until when there is an announcement triggering the fallbacks. And as we'll come on to, there was such an announcement on March 5th of this year for LIBOR in all currency antennas. So, the spread adjustments that will be added when LIBOR fallbacks apply is fixed, and you can find that information both on the ISDA benchmark hub on ISDA's website as well as from Bloomberg. And that's because Bloomberg publishes the fallback rates. So, those of you who are familiar with the OIS markets would know that the calculation agent actually applies the compounding formula at the end of each interest period to the risk-free rate. In the case of these fallbacks, given their wide use and given that LIBOR is available as a price source, Bloomberg is actually performing the compounding calculation and publishing the fallback as well as the spread adjustment. So, Bloomberg publishes the fallback rate all in. It also publishes the two components, and that is the compounded in arrears risk-free rate and the spread adjustment. Again, the spread adjustment being fixed for LIBOR as of March 5th. So, I've put a link on this slide to a fact sheet that ISDA published with Bloomberg as well as its council link leaders that explains these fallbacks in a little bit less technical manner than the actual Bloomberg rulebook, and also talks about how the fallbacks are referenced contractually in the IBOR fallback supplement I mentioned. I would say the key difference from a contractual perspective, is we all know that LIBOR and the other IBORs are available at the beginning of each interest rate period. The fallback rates, because they do use a compounding in arrears calculation, are not available until the end of the interest period. So, that means essentially that your observation date switches from either the reset date or one to two days before the reset date, depending on the relevant IBOR, it's now at the end of your period. And specifically pursuant to the legal terms, you observe your fallback rate two days before your payment date. And Bloomberg links each fallback rate to what we call an original IBOR rate reference day. So, that original IBOR rate reference day is the day at the beginning of the period that you would have observed LIBOR or the other IBOR. So, just to take a very simple example, if you're referencing one month sterling LIBOR, and your reset date was in January of 2021, and so the end of your period is in February of 2021, or I actually should be using 2022. So, if you were to reference one month sterling LIBOR in January of 2022, and you need to make a payment in February of 2022, you will look at the Bloomberg screen two days before your payment date in February. And on that date, you will be looking for the fallback rate that has an original IBOR rate reference day in January of 2022 on the specific date that you would have referenced the sterling LIBOR. This page just has a number of, I think, helpful terms, many of which I've used. I think it does get confusing when we talk about the fallbacks taking effect, but your contracts are still referencing LIBOR, obviously. So, what we like to say is that the fallbacks took effect on January 25th, and as I mentioned, that means that the new fallbacks apply if you're using the definitions on a going forward basis, or if you and your counterparty have adhered to the protocol. The March 5th announcement that I mentioned was an index cessation event for LIBOR in all 35 currency and tenor pairs. Some have referred to this as triggering the fallback. What it basically means is that the fallbacks will apply as of a certain date in the future, even though they don't apply yet. And then we talked about, as I said, the fallback rates applying as in the date that the fallback rates actually will be the floating rate in contracts. So, for all currencies and all tenors except US dollar LIBOR, that index cessation effective date will be the first London banking day after January 1st of 2022. And that is expected to be January 4th of 2022, unless that's an unscheduled holiday. For all US dollar LIBOR tenors, the index cessation effective date will be the first London baking day after July 1st, 2023. And that is expected to be July 3rd, 2023 again, unless that is an unscheduled holiday in London. And the latter day does apply to all US dollar tenors. You might be aware that there's two tenors of US dollar LIBOR that will cease at the end of this year. However, because a shorter US dollar LIBOR tenor and a longer tenor will remain, any contracts that reference one week and two month LIBOR when they are discontinued at the end of this year will use interpolation between that shorter and longer tenor. And then the fallbacks will kick in for those contracts in the middle of 2023 when they kick in for the other US dollar LIBOR contracts. So on this slide, I've just given a little bit of information about who has adhered to the IBOR fallbacks protocol. Currently, there are over 14,100 adherents. Most are in the United States, but the UK closely follows and adherents represent over 100 jurisdictions globally who do have adherents in Spain. There are a number of entities that have adhered that aren't your typical users of ISTA protocols. We've estimated that about 75% have never adhered to a protocol before. That underscores the importance of this work. I've also linked here to some information from both the UK FCA, you just heard from Edwin, and then also the US CFTC regarding coverage of the protocol. So talking about the number of legacy contracts that now have these more robust fallbacks. On my last slide, I also did want to point out for any of you who haven't utilized the protocol, that ISDA has published also a suite of bilateral templates that counterparties could use if they want to negotiate more bespoke fallbacks. So for example, if you have a linked instrument that is going to a different type of fallback rate, you could agree to that fallback rate via these templates. I also should mention that, of course, the protocol is still open, and we do encourage market participants to adhere, even if they're still thinking about what they're going to do with their LIBOR exposure, so that you have the better safety net that you would have seen at the beginning of the video instead of the current safety net with a hole in it. I would argue that even if it's not going to give you a perfect or precise hedge, having that better safety net is certainly superior to having a safety net with a hole. With that, I've also linked here to additional information on the ISDA website. Thank you so much, Ann, for your presentations. I think that your presentation, as well as all the other presentations today, will be uploaded to our website. So not only through the website of ISDA, but also through the website of the CNB, this video, which I think is really valuable, will be available to the public. Okay, thank you very much, Ann. Thank you. And then we will develop a panel about the hit and challenges for the CSE of LIBOR. I'm seeing at this moment that there are more than 200 people following this conference, which shows that in effect the reform of the reference indices and in particular, the final of LIBOR, desperta a notable interest. And it is a question, evidently, that it is not valid, since it has important effects both in the markets financiers and in their own entities, both financiers and non-financiers, both a global level as for the same stability financier. For this, the institution encarged of coordinating the seguimiento of the reform, has been precisely the Consejo de Estabilidad Financiera, the FSB. And to understand the impact and know the perspective on the hit and challenges of the imminent disappearance of LIBOR, we have, in this panel, with the presence of those who better can help us with this task. In first place, Monica López Moniz, who is the Global Head of Relations with Reguladores and Supervisors in Banco de Santander, is also Senior Executive Vice President at the level of the group. We also have a Arturo Polo, who is the Director of Derivados in another global entity, in Telefónica, in this case, in the sector non-financiero. And I also want to welcome to Rafael Plata, who is the Secretary General of the European Association of Entities of Contrapartida Central and Infrastructures of Mercado, who have developed an important function to facilitate the transition not only of the LIBOR, but very especially of the LIBOR, and that will still play a role very relevant in the time that remains until the effective disappearance of the indices. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en la jornada de hoy para hablar de este tema. Quería simplemente subrayar y recordar que estas reformas nacen, como ya sabemos, como consecuencia de las recomendaciones que emitió el FSB en 2014, a la vista de la vulnerabilidad de unos índices, de los índices más importantes del mundo, índices hasta entonces no regulados y no supervisados y, por lo tanto, vulnerables no solamente a la manipulación, sino también como consecuencia de la crisis de liquidez que sufrieron los mercados como consecuencia de la crisis del 2008, pues vieron cómo la representatividad de los mercados que trataban de reflejar, pues se vio lógicamente muy mermada. En el caso del LIBOR, y debido a estas debilidades estructurales que afectan a los mercados subyacentes que el índice trata de representar, las autoridades han considerado necesario dar el paso de cancelar el índice y pasar a utilizar una referencia libre de riesgo, ya sea el SOF en los Estados Unidos o el SONIA en los mercados dominados por la libra esterlina u otros índices libres de riesgo en función de distintos mercados. Sin embargo, en el caso del LIBOR, como veremos en el último panel de la jornada de hoy, las decisiones han sido diferentes. La decisión de cesar en la publicación del LIBOR tiene importantes repercusiones, como decíamos, ya que se estima que es el índice más utilizado a nivel global en el mundo. Hemos visto ya al principio de la jornada de hoy que, aunque no es el índice más importante en el mercado español, pero sí tiene una importante exposición que se puede considerar incluso sistémica. A nivel global, en el mundo entero, el nivel de exposición de este índice se estima que puede estar en el entorno de los 400 billones de dólares, es decir, más de cinco veces el PIB mundial. Por lo tanto, una interrupción abrupta de este índice no planificada podría generar importantes consecuencias, tanto para la continuidad de los contratos como para los propios mercados y para la estabilidad financiera. Me gustaría, para comprender estos impactos a nivel de las entidades, comenzar, en este caso, planteando a Mónica López Moniz, de Banco de Santander, cuál es la perspectiva de una entidad financiera global en este proceso de transición del LIBOR. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la organización de esta jornada sobre un tema que, como hemos visto, tiene enorme relevancia en el sector. Espero que funcione el pase de diapositivas. En mi presentación me gustaría dar una visión de cómo afronta una entidad global como Banco Santander, este proceso de transición, que es un proceso, como hemos escuchado a lo largo de la jornada, es un proceso de largo recorrido, que, como señalaba ahora mismo María José, procede de los principios desarrollados por IOSCO, de acuerdo con las directrices del Financial Stability Board, y que lo que pretendía era garantizar la robustez y la integridad de los índices de referencia que se utilizan en los mercados financieros. En respuesta a esto, la FCA, como autoridad competente en el LIBOR, ha confirmado, como sabemos, su cese en diciembre del 2021 para todos los LIBORs, excepto el LIBOR dólar, cuyo plazo ha sido ampliado hasta junio del 2023 para algunos CENORs, en concreto un mes, tres meses, seis meses y doce meses. Habrá para algunos CENORs y divisas un LIBOR sintético durante un periodo limitado que ayude a poder remediar lo que se llaman los TAF Legacy Contracts, que son, sin duda, un importante reto para las entidades financieras. Además, y como se ha señalado anteriormente, el 3 de enero del 2022 se producirá el cese de EONIA, tal como ha anunciado EMI, que es el administrador de este índice. La transición del LIBOR para un banco como Santander es, sin duda, un proyecto que tiene un alcance global, es un proyecto con una huella global y que impacta a 15 geografías dentro del banco y a distintas unidades de negocio que van desde la banca retail o banca minorista hasta lo que llamamos Santander Corporate and Investment Banking porque la exposición que tiene el banco a estos índices tiene un importe enormemente relevante, lo que ha determinado la puesta en marcha de un proyecto global para poder hacer frente a todas estas iniciativas. El Banco Santander lleva ya varios años trabajando en poner en marcha los cambios que se necesitan con este programa de alcance global alineado con las recomendaciones de la industria y hasta ahora podemos decir que hemos cumplido con los diferentes hitos relevantes que se han ido produciendo durante el periodo de transición. En mayo del 2019 se definió el proyecto, la gobernanza del proyecto y se incorporó a los equipos tanto globales como locales. Posteriormente se produjo en octubre del 2019 la recalibración de ONIA al Ester. Más adelante se hizo una evaluación de los impactos tanto a nivel jurídico como de tecnología y operaciones, modelos y también los sistemas contables en junio del 2020. Se produjo con posterioridad en julio y en octubre del 2020 respectivamente el cambio de las entidades de contrapartida central de ONIA a Ester y de FedFunds a Sofer y posteriormente en marzo de este año del 2021 se ha producido el cambio de la entidad de contrapartida central para el CMS de FedFunds a Sofer. En el caso del grupo Santander podemos afirmar que el nivel de awareness, de conocimiento de los clientes en cuanto a la necesidad de modificar los contratos, fundamentalmente los contratos de derivados o los acuerdos de colaterales, ha sido más reducida de lo que inicialmente se esperaba, posiblemente porque la cesación del LIBOR y la falta de representatividad de ese índice y las fechas efectivas en las que esto se iba a producir no se ha conocido de manera definitiva hasta marzo de este año. En todo caso Santander lleva ya muchos meses y lo continúa haciendo, trabajando de manera activa con sus clientes con el fin de aumentar el grado de información y de conocimiento de este proceso de transición y esperamos estar en disposición de remediar todos los contratos entre junio y diciembre de este año. En cuanto al mercado de contratos sindicados, quizá en este ámbito se está moviendo de manera algo lenta en esta modificación de los contratos, quizá derivados de la incertidumbre de la aproximación para la remediación de estos contratos en cuanto al papel que debe jugar el banco agente, cómo se deben distribuir o asignar los costes y cómo proceder a realizar el contacto con los prestamistas y con los prestatarios desde el punto de vista de la legislación de protección de la libre competencia. En este sentido el banco sí que ha empezado ya a trabajar en la remediación de los contratos en los que el banco actúa como banco agente. Por otro lado, el banco tiene especial interés en las eventuales soluciones legislativas que se puedan proporcionar para remediar los que ya hemos denominado TAF legacy contracts que posiblemente no lleguen a cubrir todo el alcance que existe ahora mismo en el grupo. Hay ciertas inconsistencias entre las jurisdicciones y se están definiendo para ello planes de contingencia y haciendo seguimiento a estos TAF legacy contracts que no lleguen a ser remediados como consecuencia de una falta de una solución regulatoria o legislativa. Además, hay que decir que la transición o los nuevos requerimientos de transición definidos por las entidades de contrapartida central están suponiendo una serie de retos importantes para los bancos desde el punto de vista operacional y de sistemas que tienen que ser desarrollados en plazos de tiempo, en ocasiones breves y que tienen también un impacto global a lo largo del grupo. En este sentido, además, el hecho de que se haya retrasado la desaparición de alguno de los índices Libor dólar tampoco es algo que ayude porque hay un elemento que sí que me gustaría destacar y es que la crisis de la COVID-19 no ha supuesto internamente ningún tipo de retraso en el programa que el banco estaba desarrollando a pesar de que sí que hubo durante el año 2020 algunas voces en la industria que sugirieron la necesidad de llevar a cabo un retraso en el plazo de diciembre del 21 que finalmente no se ha producido. En todo caso, el hecho de que se haya extendido la aplicación del US Libor hasta junio del 23 supone la necesidad de extender esas actividades para poder cumplir con los nuevos plazos, pero en todo caso, como se ha señalado por aquellos ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, lo importante es que las entidades no desaceleren sus procesos de adecuación como consecuencia del hecho de haber conseguido en este ámbito más plazo. Y por último, lo que me gustaría destacar es que por parte de las entidades financieras existen una serie de aspectos que se han señalado por parte de las autoridades y que es importante que se cumplan, que se pueden ver reflejados en la pantalla y que fundamentalmente se refieren a la necesidad de desarrollar un plan de transición robusto, tener un adecuado inventario, es decir, poder medir con precisión cuáles son los contratos o cuáles son las exposiciones financieras que el banco tiene a estos índices. Es muy importante también que las entidades financieras tengan una adecuada preparación desde el punto de vista operativo y de sistemas, porque son muchos los sistemas tanto internos como de proveedores externos que se ven afectados por esta reforma. Es importante también asegurar la robustez de los nuevos contratos que incluyan estos nuevos índices de referencia libres de riesgo. Y por último, otro elemento fundamental es el elemento de la comunicación. En este sentido, el banco lleva meses desarrollando numerosas iniciativas de comunicación y es una de las áreas sin duda en las que el banco se va a centrar en los próximos meses con idea de comunicar de manera adecuada a sus contrapartidas, a sus clientes, a los consumidores y también a todas las funciones internas afectadas por esta reforma, los hitos derivados de la transición y todos los elementos que hay que poner en marcha. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por la exposición tan clara que has hecho. Me gustaría subrayar esta última parte que has comentado en relación a las fases del proyecto que habéis implementado en el banco y que refleja también las recomendaciones que la CNMV incorpora en la comunicación que se publicó en enero, precisamente de este año, dirigida a todas las entidades, tanto financieras como no financieras, sobre la necesidad de estar adecuadamente preparados para afrontar con éxito la transición y la preparación, lógicamente, exige, en primer lugar, una identificación de cuáles son los contratos y el nivel de exposición y de implementar las medidas adecuadas. En esta transición de este índice, como decíamos al principio, tan importante, las cámaras de compensación, las cámaras de contrapartida central han jugado un papel muy relevante, complementario posiblemente al papel que ha jugado ISDA, como hemos visto antes, para los contratos que no son compensados centralizadamente. Las cámaras, como decía, han desarrollado un papel importante en el mundo de los contratos que son compensados centralizadamente. Por eso me gustaría, Rafael, si eres tan amable que expusieras y explicaras qué es lo que se ha hecho hasta ahora por parte de las cámaras y qué es lo que queda todavía por hacer en este proceso de transición del LIBOR hacia los risk-free rates. Sí, muchísimas gracias, María José, y gracias a ti, a la CNMV, por invitarme a hablar hoy y a poder exponer el punto de vista de las cámaras de compensación. Efectivamente, como dice, las cámaras de compensación han jugado un papel importante. Mónica se ha referido a ella en su exposición y yo he preparado unas pequeñitas slides al principio en la que, a ver, exactamente, genial, se ve, pues, primero quería explicar para, pues, la gran parte de las 200 personas que hablan la audiencia, que es una entidad de contrapartida central, por si hay alguien que todavía no lo sabe, que imagino que habrá bastante, las cámaras de compensación o entidad de contrapartida central son entidades financieras cuyo objetivo es garantizar transacciones. En una palabra, eso es lo que hacen, garantizan transacciones. ¿Qué transacciones? Pues las transacciones que se realizan en bolsa o las transacciones que se realizan fuera de bolsa, pero que pasan a través de la entidad. Y las cámaras de compensación, pues, digamos que el auge llevan existiendo desde hace, pues, un par de, un par de siglos, pero en la forma moderna en que las conocemos, pues, prácticamente 20, 30 años y, sobre todo, su gran auge fue a raíz de la, pues, de la crisis financiera de 2008, a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, en la que, pues, los reguladores se dieron cuenta que hubo bastantes contratos que tenía Lehman Brothers con contrapartidas que no pasaban por entidad de contrapartida central y otros que sí que pasaban por entidad de contrapartida central y los que pasaban por la entidad de contrapartida central se resolvieron en el plazo de entre dos días y un par de semanas, pero entre dos días estaba el 80-90% hecho y los que no lo pasaban por entidad de contrapartida central, pues, tardó bastante. Y eso fue lo que llevó a los reguladores al G20 a decir, bueno, pues, vamos a intentar que se fomente el uso de estas cámaras como garantes de las transacciones. Entonces, lo que intento poner en estas slides es un dibujito bastante simple, pero que veis un montón de circulitos. La mayoría de los circulitos de la izquierda son, pone CM, que es el, bueno, pues, el acrónimo en inglés de los miembros compensadores, de los clearing members, y como veis hay una red de, hay una tela de araña de relaciones entre diferentes miembros compensadores. Con esto queremos reflejar, bueno, pues, el mercado en el que no existe una cámara de contrapartida central. Y cuando se interpone esta cámara, que es lo que tenemos en la imagen de la derecha, la cámara es, pues, lo que llamamos la CCP, por su sigla en inglés, pues, esta cámara lo que hace es incrementar la gestión del riesgo y incrementar la eficiencia en el mercado. Bueno, tiene mucha menos relaciones que existen, hay menos riesgo operacional y se netean bastantes contratos. Entonces, para que nos hagamos una idea, tú antes ha hablado, María José, de lo que suponen las exposiciones del iBORG, y hablaba, me parece, creo que me quedaron unos 400 billones, me parece, que has dicho de cifra. Nosotros, las cámaras de compensación son una entidad, como digo, seguro que hay gente en la audiencia que probablemente no las conoce, pero solamente la europea gestiona unos recursos equivalentes a 300.000 millones de euros. Estos son recursos en la gran parte de los usuarios de las cámaras. En gran parte son recursos, pues, de la entidad de Mónica, de la entidad de Arturo y del resto de entidades que usan las cámaras de compensación. Y estamos hablando, por tanto, de unas entidades, pues, muy sistémicamente importantes y que hacen un trabajo sistémico. ¿Y por qué hablamos de la entidad de contrapartida central hoy? ¿Por qué me ha invitado María José a hablar aquí? Pues porque muchos de los contratos que gestionan las cámaras y que garantizan las cámaras están ligados al iBORG. Simplemente por eso, al iBORG o a otro, o en el pasado a EGONIA. Entonces, por eso estoy aquí yo hoy hablando de las cámaras. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta hoy? Preguntaba María José. Pues, hasta hoy lo que se ha hecho, lo vemos en la siguiente slide. A ver si pasa... Bueno, nos parece que no me... No sé. Ah, ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Ups. Vale, tiene un pequeño retraso. Muchas gracias. A ver, en la siguiente. No, quiero... No sé si hay alguien controlando. Quiero la... Aquí, esta es la que yo quiero. Muy bien. Trabajo hecho hasta ahora y pendiente. Pues, como veis en esa slide, primero tenemos el año 2020, 2021, 2023. ¿Por qué pongo el año 2020? Si 2020 ya ha pasado, pues porque en 2020 se hizo ya una gran parte del trabajo, que fue el cambio de EONIA, en este caso no del iBORG, pero fue el discounting switch, que le llamamos, el dejar de hacer referencia a EONIA en los contratos de la curva de descuento de las cámaras de compensación. Básicamente, las cámaras dejaron de utilizar como índice de referencia EONIA. Y para ello, yo creo que es un punto muy importante que ha dicho Edwin esta mañana. Edwin hablaba de la necesidad, de la importancia que ha sido la cooperación internacional a nivel de reguladores. Pues yo, en este caso, de los cambios del año pasado, reflejaría la importancia de la coordinación de las cámaras de compensación. Porque todas se pusieron de acuerdo para que el discounting switch, la fecha fuera la misma, precisamente para beneficiar a los usuarios de las cámaras y para hacer la vida lo más fácil posible. Mónica, efectivamente, decía, me parece que si he entendido bien, Mónica, que decía que, bueno, porque las cámaras están poniendo unas fechas así un poco límites y que hay que trabajar muy rápido. Porque, bueno, porque, claro, eso estamos todos ligados a la fecha final, ¿verdad?, de desaparición de los índices. Y en este caso, el año pasado, discutiendo con los usuarios, pues bueno, retrasamos un mes, que no es muchísimo, pero al menos se retrasó un mes teniendo en cuenta la situación de COVID, la transición a EONIA. Pues esto ocurrió ya el año pasado, bueno, pues el 27 de julio para EONIA a Ester y luego el 16 de octubre desde los fondos de la FED al SOFA en dólares de Estados Unidos. Desde entonces se ha ido gestionando los legacy contracts, a los que se han referido efectivamente mis compañeros, y ahora en 2021, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ahora mismo se están todavía gestionando estos legacy contracts y vienen las fechas claves. Fechas claves porque a partir de cierta fecha, en 2021, se van a convertir los contratos. Ya no solamente se van a dejar de referenciar a las cámaras, sino que se van a convertir directamente. Y para ello, de nuevo, las cámaras han intentado cooperar de la forma posible para tener la misma fecha de conversión de estos contratos, de tal forma que los usuarios se puedan beneficiar de una cierta armonía dentro de este trabajo que consume tanto tiempo y tanta energía con tanta presión con estas fechas límites que tenemos. Pues para ello, las fechas claves de este año son las del 16 de octubre, en las que se convierten finalmente todos los contratos de EONIA, se convertirán a EUROSDR, y luego el 4 de octubre y el 16 de diciembre, se convertirán los contratos de LIBOR a los diferentes benchmarks, risk rates, en las diferentes currencies del... Bueno, primero se hacen las no libras terlina, y luego se hacen el yen japonés, el euro, y también se hacen el franco suizo, y finalmente se hará la libra esterlina. Y tenemos esa fecha final, que la tenéis en rojo en las slides, para intentar llamar la atención todo lo posible, porque el objetivo de esta conferencia de la DNMU, entiendo que uno de los grandes objetivos, según hemos discutido con María José, es concienciar, pues gran fecha en rojo, 31 de diciembre, dejan de producirse el LIBOR para estas denominaciones. Y finalmente tenemos 2023, en julio de 2023, pues se hará precisamente, dejará de referenciar el LIBOR, en el caso de los dólares estadounidenses. Todo esto es lo que estamos viendo, si quieres María José, me paro aquí, y podemos discutir cuáles son los retos, en la siguiente ronda de preguntas. Gracias. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafael, por la claridad de tu exposición también, y por ese cronograma tan claro y tan interesante que has planteado, en el que quedan muy claras cuáles son las fechas clave. Hemos visto la perspectiva de una institución financiera global, hemos visto también la perspectiva de una infraestructura de mercado. Arturo, me gustaría que, bueno, que nos dieras la perspectiva de una entidad también global, es el caso de Telefónica, en este caso del mundo no financiero, y además, ¿cuál sería tu mensaje o cuáles serían tus consideraciones para otras entidades del sector no financiero que puedan estar también con contratos vigentes ahora mismo, ya sean de activo o de pasivo, referenciados al LIBOR? ¿Cuál es vuestra experiencia y cuál sería tu mensaje hacia otras entidades del sector no financiero? Bueno, lo primero, María José, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias a la comisión, porque creemos también que es muy importante tener este tipo de eventos para dar claridad y dar unos mensajes que yo creo que con todas las presentaciones que se están haciendo y que se van a hacer, el mensaje yo creo que va a quedar bastante claro. Yo lo que sí me gustaría es que al final, hablando de las contrapartidas no financieras, muchos de los retos y de las experiencias que ya se han comentado nos afectan a todos también de una manera transversal, pero no solo aparte en el caso de los derivados, sino que también tenemos que estar muy atentos a la exposición, como tú comentabas, de la parte del pasivo. Podemos tener financiaciones referenciadas a estos tipos de referencia que van a cambiar, si tenemos operaciones de cobertura que machean esas financiaciones, ya sea para pasarlas a fijo o para pasarlas a flotante, pues una de las primeras cosas importantes a hacer es tener perfectamente identificadas esas exposiciones, no solo a nivel bruto por la parte de los derivados, sino a nivel neto y luego a nivel macheado el activo y el pasivo. ¿Por qué? Porque es muy importante para las entidades no financieras tener esos, vamos a decir, esas dos, eso muy anclado para evitar cualquier tipo de diferencias contables y efectos no deseados. Eso a nivel de exposición. Para mí la segunda parte, que otra vez ya se ha comentado, lo ha comentado muy bien, es todo el tema de qué marco queremos tener para regular esto. Pues como ya se ha dicho, ISDAS ha publicado el supplement y el protocolo, que es una manera automática de adherirse y una manera muy fácil para hacerlo, para tener ya esa red que te cubra y ya muchas de las entidades financieras se han adherido. Creo que parte de las, muchas de las entidades no financieras todavía no. Creo también en parte porque a la vez que ISDA publicó ese protocolo en octubre, también hicieron una labor muy buena en dar a los participantes de mercado la posibilidad de, vamos a decir, fusilar los economics de los protocolos, pero dando la posibilidad de firmar contratos bilaterales que pueden ser quizá un poquito más flexibles y que nos faciliten a nosotros la labor de esa gestión de riesgos y a la vez, aunque sea más arduo el proceso de negociación bilateral, pues tener, vamos a decir, los riesgos más cerraditos bilateralmente, quiero decir. y luego la tercera parte muy muy importante es en este proyecto, que es un proyecto global también, es toda la parte de sistemas, back office y contabilidad. Es un cambio, no estamos habituados en, vamos a decir, a nivel europeo, yo creo que a nivel latinoamericano, sabemos por ejemplo que Brasil utiliza compounded en toda la parte de UK y también es un tema, vamos a decir, que es más manejable a nivel sistemas, es una adecuación que hay que hacer, pero es una adecuación muy muy importante que se debe realizar y también tiene que estar muy coordinado a nivel transversal en toda la casa, desde la parte de front office a la parte de middle office, a la parte de contabilidad, a la parte de back office, porque también todo eso se va a ver afectado. Creo que estos tres temas que he señalado son los más importantes y como decía Rafa anteriormente, creo que hay más retos que comentaremos después en la última parte del panel. En efecto, muchísimas gracias Arturo por identificar los aspectos clave para una entidad no financiera, los impactos más relevantes. Yo creo que tu exposición nos lleva precisamente a tratar de identificar cuáles son los retos más importantes o los desafíos más importantes que quedan de aquí a que lleguen las fechas clave de diciembre de 2021 y junio de 2023. En todo caso, las autoridades del Reino Unido, tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos, han instado a las entidades supervisadas a no utilizar desde ya, desde lo antes posible, a no utilizar o no entrar en nuevos contratos referenciados al LIBOR, ya sea en dólares o en cualquier otra divisa, y en todo caso, a no entrar en nuevos contratos a partir de enero de 2022, independientemente de que el LIBOR dólar vaya a continuar publicándose hasta junio del 23 para facilitar, digamos, el vencimiento de un número importante de contratos que parece que existen y que pueden vencer en este periodo de tiempo. Como decíamos, me gustaría dar otra ronda de intervenciones para comentar, en vuestra opinión, cuáles son los principales retos, cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las entidades con exposición al índice y cómo creéis en vuestra opinión que pueden ser afrontados. Mónica, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, María José. No sé si se ve la slide de la presentación, pero si no, no pasa nada. Lo cuento igualmente. Los principales retos a los que nos enfrentamos en este proceso de transición en realidad se pueden reducir a seis básicos. El primero se refiere a la estrategia que hay que adoptar en relación con los diferentes productos y con el negocio del banco, cómo se refleja en esa presentación. El primer reto es reducir la exposición del banco al Ibor y establecer nuevos productos que estén vinculados a los índices libres de riesgo. En este sentido, el banco lo que está haciendo es identificar cuáles son los productos que están dentro del alcance y que están referenciados a estos term rates, adaptando los sistemas y las capacidades del banco para ofrecer estos índices y analizando las alternativas para aquellas divisas que no tienen un term rate disponible. Además, es importante hacer un seguimiento de la aparición de tipos alternativos y, en este sentido, el banco también ha incluido las alternativas al software dentro del alcance del proyecto y las distintas geografías están analizando qué alternativas se podrían utilizarse. en este ámbito me gustaría destacar que el uso del Ibor dólar se ha incrementado en los últimos tres años como se ha puesto de manifiesto en los últimos días y que el mercado está planteando una serie de índices alternativos o complementarios que, como decía, el banco también está incluyendo y haciendo un seguimiento del nivel de adopción en el mercado de estas alternativas al software con el fin de analizar su incorporación eventual a la nueva cartera de productos del banco. Además, es importante tener en cuenta el reto que se deriva de los contratos legacy o de la remediación de los contratos legacy porque ello requiere revisar toda la documentación contractual, definir fallbacks en los casos en que no existan y llevar a cabo todo lo que se llama el repapering de los contratos lo cual es un proceso que lleva tiempo y como todos sabemos y se ha señalado también anteriormente el reloj corre y cada vez nos queda menos tiempo. Además, es importante tener en cuenta la necesidad de estar preparado desde el punto de vista operativo y de infraestructuras es imprescindible adaptar los sistemas y adaptar los procesos para garantizar que el banco está preparado para ofrecer estos índices libres de riesgo. Además, es importante tener en cuenta el riesgo de conducta y la necesidad de desarrollar como hemos señalado iniciativas de comunicación para garantizar que los clientes reciben un trato adecuado en el proceso de transición y que hay una adecuada concienciación tanto interna como externa y un adecuado conocimiento de este proceso de transición con el fin de mitigar los riesgos de conducta asociados a este proceso de transición. Por otro lado y en relación con lo que se llama los staff legacy contracts se están definiendo planes de contingencia por parte del grupo con el fin de poder abordar aquellos contratos que no tengan una solución legislativa o una metodología sintética que se pueda aplicar para lo cual el banco está haciendo un seguimiento de las posibles soluciones legislativas que se planteen con el fin de abordar la transición en estos contratos que son más difíciles de remediar. Y por otro lado existe también el riesgo que se refiere al desarrollo de los modelos y a la propia función de gestión de riesgos dentro de la entidad que tiene que adaptarse es decir los modelos y todas las curvas tienen que adaptarse a este nuevo marco a los nuevos índices libres de riesgo lo cual también supone un reto importante. Y por último existen también retos importantes de carácter contable como ha señalado Rafael es cierto que los requerimientos de transición de las entidades de contrapartida central también son un reto indudablemente para las entidades y suponen una serie de dificultades de tipo técnico y operacional que hay que claramente abordar dentro de este calendario limitado que tenemos. Lo único que me gustaría decir para finalizar es que sin duda para las entidades financieras este proceso es un reto enormemente importante porque tenemos el papel de garantizar que la transición no sea disruptiva para los participantes del mercado que es el objetivo fundamental que buscamos las entidades financieras y consideramos que tenemos un importante papel dinamizador de estas reformas entendiendo las necesidades garantizando la preparación de los diferentes participantes del mercado en especial los clientes y sin dejar de cumplir a lo largo del proceso con todos los requerimientos de las autoridades supervisoras. Muy bien muchísimas gracias Mónica muy claro por tu parte la verdad es que es cierto los bancos las entidades financieras tenéis un papel importante que desempeñar en esta transición y además yo creo que no sé si hemos incidido suficiente la transición del LIBOR no solamente implica el final de unos contratos actualmente referenciados a este índice sino que la asunción del nuevo escenario del nuevo paradigma basado en las tasas libres de riesgo como muy bien ha explicado Ann Battle en la parte de los mercados de derivados con una voy a utilizar una terminología un poco compleja pero con una una mecánica backward looking esto implica también modificaciones no solamente legales en los contratos sino también contables y de procesos internos para las entidades que han de adaptarse a un nuevo paradigma de los mercados que al menos en el mundo de los derivados van a dejar de trabajar con un índice prospectivo como es el LIBOR a trabajar con índices calculados de una manera retrospectiva y esto tiene pues lógicamente implicaciones contables y de procesos Arturo en tu opinión ¿qué resaltarías en la parte de retos y cuáles serían tus conclusiones si quieres añadir algo más? Bueno muchas gracias sí bueno lo primero es que vamos a vamos a decir hay que hay que tener una estrategia transversal es decir y muy coordinada entre todas las áreas implicadas que como ya han dicho tanto Mónica como Rafa al final es en todo en todos los niveles front office middle office contabilidad sistemas operaciones no nos olvidemos de la parte legal que ellos al final te pueden dar el confort por ejemplo en elegir qué prefieres hacer si adherirte al protocolo o ir por el lado bilateral pero en resumen tiene que ser una estrategia muy coordinada a nivel transversal en todo el grupo otro reto que lo resalto ya se ha dicho pero es el tema de bueno esto es diferentes jurisdicciones diferentes timings diferentes divisas entonces eso implica hacer un seguimiento muy exhaustivo de qué es lo que está pasando si nos volvemos para atrás en el tiempo pues en octubre parecía que todo iba a ser a lo mejor un poquito más retrasado Mónica también lo ha comentado durante la parte del COVID parecía que había voces que se iban a retrasar la realidad es que no la realidad es que es un tema que está aquí ya o sea quedan seis meses para unos índices muy importantes y el dólar pues un poquito más tarde pero más o menos las acciones que se están empezando a hacer son las que nos tienen que acompañar en todo este proceso a nivel contrapartida no financiera muy muy importante el tema de tener macheado lo que es las deudas subyacentes referenciadas a estos índices con los derivados para repito mantener esa contabilidad de cobertura y no tener sustos y luego un tema que tú acabas de comentar que no quería dejar de mencionar es el tema de estamos acostumbrados a tener el forward looking es decir los libores se hacen en advance yo sé qué es lo que voy a pagar en un flujo dentro de tres meses a día de hoy la realidad es que con estos nuevos índices es un reto otra vez para la parte de sistemas para la parte de back office pero también para la parte de la empresa que se dedica a hacer los forecast de flujos pues qué tipo de cambios en los sistemas vamos a tener que hacer para que eso siga funcionando qué se puede hacer y no hay ningún problema pero simplemente es un es un reto más ah perdón que había un problema con el sonido gracias a Arturo en efecto en efecto la adaptación de la contabilidad y de los sistemas es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta yo quería también darle la palabra a Rafael en este momento ya que bueno en la medida en que las cámaras de compensación están en los mercados para garantizar el buen fin de las operaciones no podemos terminar esta exposición sin el buen fin que aporta la visión de las cámaras de contrapartida que tan importante papel además han desempeñado en esta transición ¿cuáles son desde la perspectiva de las infraestructuras de mercado los retos pendientes desde aquí a que se produzcan las fechas clave? Muchas gracias María José pues mira muy parecido a lo que han dicho Arturo y Mónica lo cual yo creo que ya es buena noticia porque refleja un poco esta coordinación de la que estaban hablando Arturo, Mónica tú, Edwin Anne, etc para nosotros el objetivo fundamental es el éxito de la transición porque una transición exitosa significa una gestión de riesgos exitosa en las cámaras de compensación recuerdo la cifra de la que hablaba 200.000 millones de euros en recursos estamos hablando de en nuestro caso de muchísimas exposiciones de muchísimos de muchísimos recursos de una bueno pues de una magnitud muy grande y queremos que todo salga bien voy a reflejar cinco retos que vienen encima muy en la línea de lo que han dicho Arturo y Mónica el primero es incentivar el uso de los nuevos benchmarks esto es algo que las CCPs lo que están poniendo bastante trabajo tengo mi compañera Mónica Blanco de BME Clearing Nathan Apple de Europe Clearing que están dentro de nuestro grupo de Risk Free Rates en EACH Fili White Hearts en LCH todos ellos están trabajando mucho para incentivar el uso por los usuarios de la de estas bueno de la nueva benchmark libre de riesgo el segundo punto es la claridad en los siguientes pasos y de nuevo ha hablado Mónica mucho en la comunicación estoy dando no sé por qué le estoy dando la siguiente slide pero no funciona bueno querría la siguiente pero no pasa nada no hace falta la slide claridad en la comunicación es fundamental si miran la página web de las diferentes CCPs cámara de compensación existe una transición en la que está descrita cuáles van a ser muchas gracias esa es la slide que quería deciden existe una bueno pues una línea de tiempo en la que se incluye cuáles van a ser los siguientes pasos se ha hablado bastante con los usuarios se han mandado circulares entonces este segundo punto importante claridad en la comunicación el tercero y cuarto dos puntos que han mencionado tanto Arturo como Mónica legal y operacional Arturo tú has hecho muy bien en incidir la parte legal porque efectivamente esto es muy importante desde diferentes puntos de vista en nuestro caso de las cámaras de compensación tenemos que decidir cómo se van a convertir legalmente estos contratos qué es lo que se va a hacer exactamente bueno pues todo eso lo decide las cámaras de compensación junto con los usuarios y va a tener un impacto en todos los usuarios usuarios directos de la cámara o usuarios finales los últimos los clientes que usan intermediarios para llegar a cámaras de compensación la parte operacional fundamental queremos asegurar el éxito de las diferentes conversiones de las fechas de conversiones y aquí lo que estamos haciendo mucho estamos incidiendo en la necesidad de hacer pruebas con diferentes miembros compensadores hay diferentes les llamamos como ensayo general como si estuviéramos en un teatro pues hay diferentes ensayos generales previstos en diferentes cámaras de compensación con diferentes fechas para intentar asegurar esto desde el punto de vista operacional y también en la parte operacional se está intentando dar respuesta a la mayoría de las cuestiones planteadas por los miembros compensadores y los clientes que son muchas y con mucha razón entonces estamos intentando generar este tipo de comunicación y por último el último punto que destacaría María José es algo fundamental y que creo que va mucho en la línea de esta conferencia de hoy concienciación hay que concienciar a todo el mundo de la importancia de este cambio y del impacto que va a tener tan grande entonces eventos como este son muy buenos para fomentar esta concienciación ahí os dejo con una dejo una última palabra una nota que encuentro en la web de uno de mis miembros de una de las cámaras que mencionan que este cambio es el cambio más grande que se ha hecho en los mercados de capitales desde la introducción de Leo entonces es todo un orden de magnitud de por qué todo el mundo tenemos que estar todo a uno y muy consenciado muchas gracias gracias Rafael tienes toda la razón este es un cambio importantísimo para los mercados financieros y aquí ya no va no hay paños calientes las decisiones están tomadas el camino está trazado y yo quería referirme ya para terminar y para dar respuesta a algunas de las preguntas que estoy viendo que se han planteado referirme por una parte a la hoja de ruta de transición global que publicó el Financial Stability Board el Consejo de Estabilidad Financiera el año pasado y que ha actualizado pues hace escasamente diez días la CNMV en la comunicación de enero de 2021 ya hacía referencia y recomendaba a todas las entidades seguir esta hoja de ruta y tenerla en cuenta a la hora de diseñar la transición aquí están marcados cuáles son los hitos y los pasos que cualquier entidad debería de haber adoptado ya y los que tiene que adoptar de aquí al escaso tiempo que queda hasta final de este año 21 y junio del 23 para la desaparición del índice de la IVOR por lo tanto reitero la importancia de seguir esta hoja de ruta y quería referirme también porque veo que hay alguna cuestión relacionada con este tema al problema que se ha mencionado también a lo largo de la sesión de lo que se denomina en términos ingleses el tough legacy o que en español podríamos llamar los contratos difíciles es decir aquellos contratos que no se pueden renegociar que no existe la posibilidad de renegociarlos bilateralmente para adaptarlos a los nuevos índices aquí se van a tomar distintas medidas legislativas pero no hay que confiar en que esta vaya a ser la solución para no tomar medidas adecuadas antes de que lleguen las fechas clave tengo que decir que en la Unión Europea ha sido precisamente la jurisdicción pionera a nivel global en contar con una herramienta legislativa para afrontar este problema de los contratos difíciles recientemente se ha publicado un reglamento que confiere a la Comisión Europea la posibilidad de designar un índice sustitutivo del LIBOR para determinados contratos cuando este desaparezca contratos que o bien no tienen cláusulas de respaldo adecuadas y que no han sido no ha sido posible su modificación en las jurisdicciones de los Estados Unidos y del Reino Unido se está trabajando también las autoridades están trabajando en una solución legislativa equivalente en el caso del Reino Unido se está considerando la posibilidad de continuar con un LIBOR sintético que se continuará publicando para determinados contratos y para determinadas divisas pero que no podrá utilizarse en nuevos contratos solamente servirá para que los contratos difíciles que no puedan adaptarse no se vean bruscamente interrumpidos y en los Estados Unidos también se está trabajando en una solución legislativa parecida a la que se está a la que se ha por la que se ha optado en la Unión Europea es cierto que la existencia de diferentes soluciones legislativas según que jurisdicciones puede dar lugar también a alguna discrepancia a alguna incertidumbre que habrá que tratar de solucionar a medida que se vayan produciendo yo creo que hemos cubierto el objetivo muchísimas gracias Arturo muchas gracias Mónica muchas gracias Rafael por vuestra presencia hoy aquí y por vuestra generosidad y amabilidad en la contribución de esta jornada de hoy para como decía muy bien Rafael al final para contribuir a incrementar la concienciación por parte de todas las entidades de nuestro mercado que tengan cualquier tipo de exposición al LIBOR para que conozcan y sepan que a partir de diciembre de este año hay que haber tomado ya medidas adecuadas para que la desaparición del índice no suponga una frustración de contratos o un perjuicio importante para las compañías muchísimas gracias a los tres es el momento ahora de hacer un pequeño descanso de modo que volveremos son las 11.46 estoy viendo volveremos dentro de diez minutos retomamos la sesión a las a las 11.56 muchísimas gracias buenos días a todos los que se hayan incorporado a la jornada de hoy retomamos esta segunda parte en la que vamos a desarrollar un panel que hemos denominado construyendo mercados líquidos y robustos en torno al al euro str al euro short term rate que es el índice libre de riesgo de la zona de la zona euro el objetivo de este de este panel es discutir acerca del papel que están llamados a desempeñar las tasas libres de riesgo en los mercados financieros como alternativa y como sustitutivos de los tradicionales índices interbancarios siguiendo de nuevo las recomendaciones del Financial Stability Board del Consejo de Estabilidad Financiera sobre la importancia de desarrollar mercados insisto sólidos y líquidos en torno a las tasas libres de riesgo también conocidas por su terminología en inglés las tasas risk-free rates en la Unión Europea al igual que en otras jurisdicciones se creó instancias en este caso del Banco Central Europeo un grupo de expertos formado básicamente por la industria financiera y apoyado por el Banco Central Europeo también por ESMA formado insisto por entidades financieras fundamentalmente para identificar tasas libres de riesgo adecuadas para en este caso los mercados en euros y con el objetivo al igual que ocurrió en otras jurisdicciones de sustituir a los tradicionales índices interbancarios en el mercado en la zona del euro el grupo de trabajo identificó en el año 2018 el euro euro str que publica Banco Central Europeo desde octubre de 2019 como la tasa libre de riesgo de la zona euro y además se identificó este índice como reemplazo del índice Eonia que viene calculando EMI que es su administrador la decisión por parte de EMI de cesar también en la publicación de Eonia se produjo en mayo de 2019 y desde octubre de este mismo año este índice se calcula no ya con las contribuciones de las entidades bancarias que formaban parte del panel de contribuidores sino que se calcula a partir del euro str más 8,5 puntos básicos hasta su definitiva desaparición prevista también al igual que ocurre con el LIBOR en diciembre de este año 2021 y durante todo este tiempo tanto el administrador del índice como las autoridades supervisoras han venido instando a las entidades a dejar de utilizar el índice Eonia a la mayor brevedad y en todo caso lógicamente antes de que finalice este año para discutir sobre este asunto contamos hoy también con expertos que nos van a facilitar una perspectiva global del asunto tengo que informar ya lo ha comentado Víctor esta mañana en la presentación de las jornadas la cancelación por parte del representante de la Comisión Europea de Tilman Luder que por motivos profesionales de última hora no ha podido participar en la jornada de hoy no obstante tenemos con nosotros insisto a dos personas que van a darnos una visión muy global de este asunto por una parte Pablo Lago que es responsable de la mesa de operaciones y de gestión de la liquidez en Banco de España nos podrá dar por lo tanto la perspectiva de un banco central y por otro lado Sergi Castellà que es director de Asset Liability y Tesorería y Financiación en CaixaBank que nos dará la perspectiva de los mercados financieros por lo tanto muy complementaria con la que nos puede dar Pablo comenzando por ti Pablo como representante en este caso de Banco de España ¿cuál es vuestra visión acerca de la reforma de los índices de referencia del euro y en particular de la transición del Eonia al Eurostiar? ¿Qué tal? Buenos días María José en primer lugar muchas gracias aquí a la CNMV por invitar a Banco de España a este evento os voy a dar una pequeña presentación en la que voy a precisamente entrar a mostrar en qué punto nos encontramos en la transición del Eonia al Eurostiar y también comentaré sobre los tipos compuestos a plazo que recientemente ha comenzado a publicar el Banco Central Europeo no está funcionando creo lo de pasar las transparencias no sé si me podéis poner la primera transparencia vale perfecto muchas gracias bueno pues a modo de introducción aunque todo esto ya lo habéis comentado ya lo sabéis pero por ponerlo en contexto el G20 ordenó al Consejo de Estabilidad Financiera que reformase los índices de referencia del mercado monetario en base a los principios del IOSCO se trataba de reformar los IVOR existentes de tal modo que fueran índices representativos de su mercado subyacente es decir que estuvieran basados en lo posible en transacciones reales y además que contasen con un volumen significativo y un número suficiente de contribuidores en Europa esta reforma se va a plasmar en el reglamento sobre índices de referencia la BMR que está en vigor desde 2018 y lo que sucedió es que tanto el IONIA como el IORIOR que fueron designados índices críticos no cumplían el nuevo reglamento por lo tanto en un primer momento EMI intenta adaptar el IONIA para que cumpla el reglamento pero dado el escaso volumen de transacciones que tenía no lo consigue y el Banco Centro Europeo ante la importancia de contar con un tipo a corto plazo del mercado monetario que sea representativo como mecanismo y que actúe como mecanismo de transmisión de la política monetaria decide desarrollar un tipo a corto plazo del mercado del euro el EUR que es del que vamos a hablar a continuación y que viene a sustituir al EONI Perfecto Bueno en este cuadrito lo que vemos por recapitular un poco aunque la mayoría de la gente lo conoce ya las principales diferencias entre ambos índices ambos son índices del mercado del mercado de depósito a un día mercado overnight el plazo es el mismo para los dos índices los dos están basados en transacciones reales si bien la diferencia es que el EONIA lo que hacía referencia era al mercado de préstamo era el coste perdón era el tipo al que los bancos de los sistemas se prestaban dinero entre sí en el mercado interbancario mientras que el EONIA es un instrumento que se que se fija en el mercado de depósito lo que mide es a qué tipo toman los bancos del eurosistema esa liquidez a un día estamos hablando siempre en ambos casos de mercado sin garantía mercado on secure de aquí es importante también resaltar que el EONIA lo que está midiendo es lo que medía la actividad del mercado interbancario mientras que en el caso del EURSTIAR hablamos de mercado mayorista porque además de la actividad entre bancos también recoge la actividad de estos de estos bancos con otras entidades financieras no bancarias como pueden ser fondos de mercado monetario o compañías de seguros etcétera el administrador del EURSTIAR como sabéis es el Banco Intereuropeo Emil era de de EONIA la publicación hay otra pequeña diferencia de EONIA se publicaba a final del día a las 7 de la tarde en el mismo día en el que se habían contratado las transacciones mientras que el EURSTIAR se publica siempre al día siguiente a las 8 de la mañana del día en el que se han contratado dichas transacciones en el mercado monetario pasando a la siguiente transparencia lo que estamos viendo acerca del volumen en este gráfico lo que se ve en azul viene representado el volumen del diario del EURSTIAR y en amarillo el volumen del EONIA mientras estuvo basado en la contribución de un panel de bancos y en cotizaciones y en transacciones reales como vemos ahora mismo el EURSTIAR tiene un volumen medio que se sitúa en torno a los 44.000 millones de euros frente a un volumen que tenía EONIA si vemos la media de 2018 estaba justo un poquito por debajo de los 4.000 millones de euros con lo cual el volumen del EURSTIAR es mucho más significativo ya que es en este momento como 10 veces mayor que el volumen que tenía el EONIA si pasamos a la siguiente transparencia bueno hay una cosa muy relevante del nuevo EURSTIAR que es que los bancos centrales jugamos un papel importante ya que intervenimos en la recopilación de los datos de las transacciones y en el cálculo de las mismas una de las diferencias que tenía que haber resaltado en el cuadrito anterior es que el EONIA se basaba en un panel voluntario de bancos en su momento eran 28 bancos los que contribuían diariamente con sus transacciones para el cálculo del EONIA pasaban sus datos a EMI y en el caso del EURSTIAR son 47 bancos en este momento en la Orozona y estos bancos no es un panel voluntario sino que son aquellos bancos que por su tamaño están sujetos a la regulación de la regulación MMSR Money Markets Statisticas Reporting la regulación de estadísticas del mercado monetario de la Orozona pues están obligados a reportar sus transacciones en el mercado monetario y en base a dichas transacciones el Banco Central Europeo diariamente calcula el índice EURSTIAR los cuatro principales bancos centrales de la Orozona es decir Alemania Francia Italia y España recopilamos directamente las transacciones de nuestras principales entidades en el caso de España tenemos en este momento cuatro bancos BBVA Sabadell Santander y CaixaBank hasta hace poco eran cinco pero con la fusión de CaixaBank y Bankia se ha quedado en cuatro entidades y como veis a pesar de que son cuatro bancos centrales hay bancos de otros muchos países de la Orozona que lo que hacen es que directamente reportan las transacciones al Banco Central Europeo podemos pasar a la siguiente transparencia y aquí lo que tenemos es una línea de tiempo que precisamente nos va a servir para ver en qué momento nos encontramos de esta transición de Leónia al EURSTIAR y como podéis ver en esta línea de tiempo estamos en 2021 en junio de ya es decir estamos prácticamente al final de la transición el día 3 de enero de 2022 es el último que se va a publicar el Leónia y estamos muy cerquita ya de esa fecha el EURSTIAR comenzó a publicarse por parte del Banco Central Europeo el 2 de octubre de 2019 y a partir de ese momento lo que sucedió con el Leónia como ya ha comentado en su introducción María José es que Leónia pasa a ser un tracker del EURSTIAR es decir Leónia ya no depende de la contribución de un panel voluntario de bancos sino que simplemente es el EURSTIAR más un diferencial de 8,5 puntos básicos ese diferencial lo determinó el Banco Central Europeo y se basó en el cálculo entre la diferencia entre ambos índices EURSTIAR durante un año que fue de abril de 2017 a abril de 2018 y ese índice de 8,5 puntos básicos es el que crea la equivalencia entre ambos índices de este gráfico esta línea de tiempo no me paséis por favor la transparencia gracias de esta línea de tiempo quiero resaltar dos puntos importantes o dos momentos importantes uno se va a dar en octubre de este año que va a ser el momento en que las cámaras de contrapartida central a través de las cuales se liquidan y se negocian los contratos SWAP referenciados a Leónia van a hacer una conversión automática de dichos contratos al EURSTIAR se han puesto de acuerdo las cámaras de conversación lo han anunciado ya es público sucederá en octubre de este año este va a ser un punto importante respecto que va a tener un impacto importante en la liquidez de los derivados los SWAP basados en el EURSTIAR pero de esto va a hablar el siguiente ponente con lo cual le dejo a Sergi que lo explique en su siguiente presentación y otro punto importante sucedió en abril de este año el día 15 de abril el Banco Centro Europeo comenzó a publicar los tipos compuestos a plazo medios basados en cotizaciones realizadas del EURSTIAR y eso es lo que voy a ver de lo que sí que voy a hablar en la siguiente transparencia por favor gracias en abril de este año se han comenzado a publicar estos tipos compuestos a plazo que son tipos de lo que ya se han mencionado también tipos backward looking es decir son tipos medios que se basan en cotizaciones realizadas en el EURSTIAR y la metodología de cálculo de estos tipos es una consulta pública por parte del grupo de trabajo de los tipos libres de riesgo del euro con lo cual es una metodología que es pública y además es conocida y aceptada por las entidades son tipos que se basan en cotizaciones ya realizadas en el EURSTIAR en distintos plazos en concreto los plazos que se publican son una semana un mes tres meses seis meses y doce meses que a nadie se le escapara que son exactamente los mismos plazos a los que se publica el EURSTIAR esto tiene su importancia puesto que estos tipos backward looking van a poder ayudar a que el Euribor cuente con unas cláusulas de respaldo unas cláusulas fallback adecuadas de momento en este momento en Eurozona en el mercado no se ha desarrollado una curva a plazo forward looking es decir una curva a plazo que incorpore expectativas basada en el EURSTIAR ¿por qué? porque no hay un mercado de derivados líquido en este momento todavía de EURSTIAR se supone que esta curva se desarrollará con el tiempo pero hoy en día de momento esa curva no hay un mercado líquido y profundo de derivados que ha permitido desarrollo de dicha curva la BMR el reglamento de los índices de referencia obliga a que todos los contratos referenciados a un índice crítico en este caso el EURIBOR cuenten con unas cláusulas de respaldo es decir con un índice alternativo para la eventualidad de que el índice principal dejara de estar disponible el Banco Central Europeo para facilitar la labor de adopción de dichas cláusulas decidió comenzar a publicar estos tipos backward looking y lo hizo a partir del día 15 de abril y básicamente hasta que haya una curva por backward looking a plazo estos tipos pueden servir siempre y cuando evidentemente lo van a explicar en el siguiente panel en gran detalle con lo cual no me voy a extender hay que calcular un spread que hagan ambos tipos equivalentes tal y como se hizo con el EONIA y el IURISTIAR pero se facilita mucho esta labor en todo caso como digo esto se va a comentar en el panel siguiente y por lo tanto yo lo dejo aquí de momento yo creo que más o menos queda claro que estamos al final de la transición recordar que EONIA desaparece el día 3 de enero de 2022 quedan muy poquitos meses y nada más María José si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias Pablo por tu presentación muy clara has dicho has puesto en manifiesto hitos que son muy relevantes y antes de entrar a ver cuál es la perspectiva del mercado me gustaría recordar a todas las personas que están siguiendo este evento que si quieren plantear alguna cuestión a los panelistas a las personas que están hoy aquí con nosotros pues pueden hacerlo utilizando el código QR que se puede ver en la pantalla fenomenal pues Sergi después de esta presentación de hitos que nos ha hecho Pablo cuál es la perspectiva de las entidades financieras del mercado financiero tanto en el grado de avance en lo que es la transición de EONIA al Jurestiar que teóricamente debería de haberse producido ya a lo largo de estos dos años estamos apenas a seis meses para que desaparezca y parece que el mercado no se ha animado a transitar hacia la nueva referencia libre de riesgo ¿cómo lo ves? ¿cuál es vuestro punto de vista en este ámbito? Buenos días María José muchas gracias pues yo creo que el titular sería que la transición va lenta como sugerías pero que seguro que se va a producir y en ese sentido Pablo acaba de mencionar dos fechas que creemos que van a ser clave para que realmente se acelere esta transición de EONIA al Jurestiar que básicamente son el 15 de octubre como reflejamos aquí en la slide cuando las cámaras de compensación pues van a migrar los contratos que están referenciados a EONIA los van a migrar a Jurestiar y por otra parte la desaparición en sí misma del índice de EONIA a partir de principios del año que viene pero como decíamos la transición va lenta en el mercado cash por ejemplo en préstamos pues no estamos viendo que se hagan préstamos ligados al Jurestiar de momento tampoco se están haciendo emisiones han habido algunas algunas emisiones de bonos sobre todo del BEI de algún otro organismo supranacional que sí que están ligadas al Jurestiar pero en general por ejemplo emisiones de corporate o emisiones de financieros pues de momento no se ha producido no se ha realizado ninguna en el caso del Jurestiar hay un tema específico que puede justificar el porqué en el mercado cash pues quizás no cabe esperar un big bang como sí que vamos a ver en buena parte del resto de divisas del resto de mercados LIBOR que es que el EURIBOR va a seguir existiendo y el EURIBOR es un índice que tiene una alta aceptación entre cliente mayorista entre cliente minorista que es compliant con BMR que se ha reformado que EMI lo reformó pues ya hace un par de años y que es perfectamente compliant y por tanto nada hace pensar que a pesar de que el Jurestiar se consolide como alternativa y se vaya a usar como evidentemente como sustituto de Leonia el volumen en EURIBOR tanto en cash como en el mercado de derivados se tenga que reducir de forma significativa y aquí mostramos en esta slide un poco y entrando en el mundo de los derivados pues cuál ha sido la evolución en los últimos trimestres vemos que efectivamente desde que Banco Central Europeo empezó a publicar el Jurestiar en octubre de 2019 pues ha habido un incremento en la operativa en derivados de Jurestiar pero que si lo comparamos y lo veis en el gráfico de la derecha si comparamos el volumen de Jurestiar en amarillo en comparación a EONIA pues sigue siendo ínfimo y aquí yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que puesto que el EONIA ahora mismo ya es un tracker del Jurestiar no hay ningún riesgo de base entre EONIA y Jurestiar pues digamos que por comodidad o por lo que sea o por temas operativos pues digamos se sigue haciendo volumen en el mercado de EONIA sabiendo que no se está abriendo ningún riesgo de base con el Jurestiar y que en cualquier caso el 15 de octubre pues las cámaras van automáticamente a transformar esos contratos referenciados a EONIA a Jurestiar por tanto como decimos la adopción va lenta pero seguro que esta barra gris que veis aquí a partir del 15 de octubre se va a transformar en la barra amarilla y todo el volumen que se está viendo en EONIA pues se va a transformar en Jurestiar y por otra parte lo que comentaba antes la barra azul que es el volumen que se está haciendo en el mercado de derivados del Euribor pues esa no tiene por qué caer de forma significativa el Jurestiar puede ser una alternativa en el mercado cash por ejemplo pues para grandes empresas que por coherencia con los préstamos que tienen en otras divisas y que antes estaban en Libor y ahora van a transicionar a los Risk Free Rates pues puedan querer tener préstamos ligados al Risk Free Rate Euro al Jurestiar pero en general el uso del Euribor pues no tiene por qué decaer de forma significativa como decíamos siendo un índice que tiene que tiene todas las garantías y que tiene un alto nivel de aceptación otro tema es lo que estamos viendo en el mercado de Jurestiar es diferente a lo que estamos viendo en otras en el caso de otras divisas en el caso del Sonia o en el caso del Soffer y la respuesta es que no que en esas demarcaciones la transición también está siendo lenta si vamos a la siguiente slide pues lo que hemos intentado recoger aquí es el volumen de derivados que se está haciendo en los Risk Free Rates de cada divisa en términos de sensibilidad a tipo de interés y lo que veis es que digamos el que va más adelantado es el Sonia donde aproximadamente se está haciendo un 40-50% del volumen de derivados en el mercado Libra se están haciendo ya a Sonia pero aquí recordar que la transición que estamos comentando nosotros de Onia a Jurestiar en el caso del Sonia ya se produjo hace dos años y por tanto digamos el Sonia ya recoge todo el volumen equivalente a Jurestiar más Eonia en el caso del Euro todo y con eso y teniendo un deadline claro que es finales de 2021 en el que pues no se se tienen que transicionar todos los contratos ligados a Libra a Sonia pues veis que se está haciendo aproximadamente 40-50% del volumen en Sonia y en Libra se sigue haciendo el otro 50% nuevamente aquí el mercado digamos está esperando pues prácticamente hasta el final para transicionar de un índice a otro sabiendo que hay una hoja de ruta clara y por tanto lo que percibe el mercado es que en esta transición de los Libor en este caso a los Risk Free Rates en esta fase en el tema de derivados no hay riesgo es decir no hay un riesgo en que en que se vaya a transicionar en las fechas que está prevista porque porque el el calendario lo están marcando las cámaras de compensación en el caso del dólar pues veis que también el uso del software sigue siendo mínimo y aquí yo añadiría que como como se ha comentado en el panel anterior pues en el mercado americano se están planteando otras alternativas es decir alternativas al software que es el Risk Free Rate que se ha elegido para el mercado americano y que es de alguna manera el que están el que están fomentando los reguladores por parte de la industria se están explorando otras alternativas como el Ameribor o como el Bisbee de Bloomberg en los que son índices que básicamente incorporan riesgo de crédito y que de alguna manera intentan replicar con una metodología más robusta que la de los antiguos Libor pero intenta replicar eso el seguir manteniendo índices que tienen el componente de riesgo de crédito eso en el caso de Europa ya lo tenemos porque el Euribor como decíamos va a seguir existiendo y por tanto pues van a convivir dos índices uno con riesgo de crédito el Euribor y otro en base al Risk Free Rate del Banco Central Europeo conclusión pues que como decíamos es una transición que está yendo lenta pero que como tenemos unas fechas clave marcadas en el calendario pues se va a producir seguro transición lenta pero segura y en paralelo en el caso del euro nuestra especificidad es que van a convivir Euribor y Euroester y nada hace pensar que los volúmenes en el mercado de Euribor al menos en el corto plazo tengan que ser muy diferentes a los que hemos visto en los últimos meses últimos años Muchas gracias Sergi muy clara tu exposición también vemos que la evolución del Eurus en la Unión Europea o en la zona euro no es muy diferente de la evolución que están siguiendo por ahora los índices libres de riesgo de otras jurisdicciones como muy bien muy bien ha señalado sin embargo las autoridades recomiendan tanto el FSB como hemos visto esta mañana Edwin nuestro colega de la FCA ha sido muy claro muy claro en su exposición sobre la importancia de utilizar y de transitar hacia tasas libres de riesgo lo que se denomina tasas libres de riesgo que se consideran más sólidas más robustas más seguras que las tasas alternativas como las que tú has citado que están apareciendo en el mercado americano el Ameribor o el índice que ha empezado a publicar Bloomberg a los que también se ha referido Edwin en su intervención de esta mañana que incorporan una componente digamos de riesgo crediticio por parte de riesgo crediticio bancario ¿cómo ves tú Sergi está en el futuro la convivencia al menos en la zona euro entre el Euribor y la digamos recomendada transición hacia el Yurestiar es cierto que la fecha clave de octubre va a ser determinante para que la liquidez de que ahora está concentrada en Eleonia pase al Yurestiar y esto hará que este índice coja recorrido y coja el mercado del Yurestiar coja liquidez y profundidad pero ¿cómo ves tú la convivencia de estos dos índices en la zona euro frente a una posible o eventual unos mercados anglosajones liderados exclusivamente por las tasas libres de riesgo y luego también me gustaría que te refirieras aunque lo vamos a comentar también en el siguiente panel a la importancia de contar con tasas a plazo prospectivas basadas en el Yurestiar para determinados tipos de producto claro hay que tener en cuenta que el desarrollo de este tipo de tasas requiere prospectivas requiere a su vez del desarrollo de unos mercados de derivados sobre el índice overnight ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esta esta disyuntiva? Pues bueno pues efectivamente al final yo creo que la conclusión es que de momento no hay ninguna duda sobre que ambas tasas pues pueden convivir Euribor y Risk Free Rates y lo que está claro es que en el mercado euro necesitamos fallbacks que sean robustos para los contratos existentes y para los nuevos contratos que se hagan a futuro eso pasa evidentemente y lo discutiremos en el siguiente panel por el euro estiar que ha sido el fallback elegido para todos los contratos para todo tipo de clientes por parte del working group sobre Risk Free Rates y además de que el euro estiar sea el contrato perdón el índice elegido como fallback para todos los contratos del Euribor necesitamos metodologías que permitan adaptarse a la diferente tipología de contratos y clientes y ahí es donde entra el term rate del euro estiar es decir para la metodología que utiliza el banco central europeo para calcular el euro estiar se basa en el tipo del día anterior o en el tipo compuesto realizado de un periodo determinado por ejemplo del último mes o de los últimos tres meses por tanto son tipos backward looking y hay contratos en los que es deseable conocer la tasa el tipo de interés que va a aplicar ex ante y un ejemplo claro y muy evidente en el caso de España son las hipotecas donde desde el punto de vista del cliente pues es algo deseable el poder conocer la cuota la cuota que va a pagar durante el siguiente periodo y en el caso de España pues el estándar de ese periodo son 12 meses eso no es posible con los risk free rates que publica el banco central porque ya digo que lo que publica es metodología backward looking por tanto para que exista un fallback robusto para los contratos de hipotecas pues sería necesario un risk free rate con metodología forward looking ¿cómo se construye un forward looking? pues en base al desarrollo que en base al mercado de derivados que se pueda desarrollar sobre el risk free rate sobre el euro estiar eso a día de hoy es una realidad no lo es todavía pero previsiblemente como comentabas María José cuando se empieza a construir volumen se empieza a construir volumen en el mercado de derivados del Eonia es bastante probable que veamos como pues como cotiza el euro estiar a 3, 6, 12 meses pues sea algo que es una realidad y que por tanto puede haber un administrador que toma esos datos de mercado para construir un índice con metodología forward looking y por tanto y por tanto que ese índice en base a metodología forward looking pueda ser utilizado como fallback en los contratos de hipotecas o en otro tipo de contratos que requieran de conocer el tipo de interés exante conocer el tipo de interés antes de que se produzca el periodo de aplicación de ese tipo de interés con lo que bueno yo creo que la conclusión es la misma que antes es decir Euribor y Euroestiar pueden convivir para muchos productos seguramente el Euribor pues va a seguir va a seguir siendo el índice preferido y lo que necesitamos es que lo que necesitamos es tener fallbacks robustos para esos contratos a Euribor que se hagan a partir de ahora y para ello necesitamos tener el índice actual que está basado en metodología backward looking pero también que se construyan term rates metodología forward looking para productos como hipotecas o como otros que requieren de lo que comentábamos de conocerse el tipo de interés exante En efecto muchas gracias Sergi si no me equivoco la necesidad de conocer exante el tipo de interés en los en los contratos de préstamo no es solamente una práctica del mercado español y de los mercados europeos en general sino que es una es un requerimiento legal la normativa española y la normativa europea exigen que los préstamos minoristas los préstamos con garantía hipotecaria u otro tipo de préstamos el cliente conozca el tipo de interés con carácter previo al inicio del periodo de intereses Muy interesante la verdad todo lo que habéis comentado creo que ha quedado bastante claro cuál es la situación recordar de nuevo por mi parte la importancia de que el índice Eonia que hasta ahora era uno de los más utilizados en la zona euro desaparece definitivamente su publicación a partir del 3 de enero de 2022 y que a partir de octubre de este año de 2021 las cámaras de compensación harán una transformación automática de todos los productos hasta ahora compensados en Eonia pues pasarán a estar compensados en Urestiar por lo tanto previsiblemente esta será el hito o la fecha clave a partir de la cual la liquidez del mercado de derivados que ahora concentra Leonia pasará a estar concentrada en el Urestiar muchas gracias Pablo muchas gracias Sergi por vuestra por vuestra participación en este panel y vamos a pasar ya a tratar el último de los temas que teníamos previstos en la jornada de hoy que es el panel sobre el Euribor y en el caso del Euribor pues nos vamos a referir no tanto a su desaparición porque esta no está prevista sino a la importancia de que los contratos referenciados al Euribor sean adecuadamente solventes adecuadamente sólidos y a la necesidad de contar con tasas de respaldo de nuevo utilizamos la terminología inglesa los fallback rates es decir tasas que puedan suplir al índice en el caso de que el índice desapareciera esto no solamente es una recomendación del Consejo de Estabilidad Financiera y del FSB sino que en la Unión Europea es un requisito legal por lo tanto eso quiere decir que todos los contratos referenciados a cualquier índice y en particular al Euribor tienen que contar con cláusulas de respaldo adecuadas para que el contrato continúe su vigencia continúe su operatividad en caso en la eventualidad de que el índice desapareciera por cualquier circunstancia como hemos visto a lo largo de la jornada de hoy el otro índice más utilizado en el mundo el LIBOR hay ya decisiones firmes por parte de las autoridades correspondientes para que se cese en su publicación sin embargo en el caso del Euribor se ha optado por también siguiendo las recomendaciones del Financial Stability Board del Consejo de Estabilidad Financiera se ha optado por reforzar su gobernanza y su metodología de modo que en este momento no se plantea su desaparición sino que su sostenibilidad no está cuestionada para discutir y para comentar todos estos aspectos contamos en esta ocasión también con un equipo de personas que nos van a dar una perspectiva muy completa de cuál es la situación y las perspectivas que afectan al índice Euribor en primer lugar quisiera agradecer su presencia hoy aquí a Jean-Louis que es el Chief Executive Officer de EMI es decir el administrador de Leonia hasta ahora y del Euribor muchas gracias thank you very much Jean-Louis for being here today está también con nosotros Michele Mazzoni que es Senior Officer en el Departamento de Ratings Índices y Titulización en la Autoridad Europea de Mercados de Valores en ESMA hello Michele welcome and thank you again for being here with us y contamos también con la presencia de dos entidades financieras de representantes de dos entidades financieras que forman parte del grupo de expertos de la zona euro que han venido trabajando para la identificación de las tasas libres de riesgo el grupo al que se refería nos hemos referido en diversas ocasiones a lo largo de la jornada y que como decía Iliana en su intervención de esta mañana pasa de estar liderado o secretarizado mejor dicho por el Banco Central Europeo pasa a partir de ahora a estar gestionado y liderado por la propia ESMA muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí por acompañarnos en esta en esta jornada sobre un tema tan complejo pero a la vez tan trascendente y tan importante para los mercados financieros y quisiera comenzar como no puede ser de otro modo pues por conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido con el Euribor para que su devenir no sea el mismo devenir del LIBOR como el Euribor as Administrator during the COVID crisis which recently we suffered. Thank you. Thank you, Maria, Rosé, and maybe before starting I would simply like to mention that it's a great pleasure for me to participate today in this very important conference. Trying to move the slides. Maybe starting that for over 20 years now, Euribor has been a trusted and reliable reference for the euro money market. And back in 2016 it had been declared a critical benchmark by the European Commission. With this criticality in mind let me review with you today what adaptations we in the European Money Market Institute as the administrator of Euribor needed to put in place to achieve its compliance with BMR. While usually the market focuses mainly on the changes in the methodology I would like to start covering the first changes in Euribor's governance which is the cornerstone for me for Euribor's reform. Maybe if you could move it to the next slide to slide three. Okay, so thank you it worked now. So what did we want to achieve when we were adapting Euribor's governance framework? Well, we aimed first at increasing the transparency and the integrity of the benchmark on the one hand and on the other hand we were committed to safe keep and to further increase its resilience its robustness and its representativeness. How did we do that? In fact, by putting in place effective control and oversight arrangements for the provision of the benchmark. As such, Euribor now benefits amongst other from a solid governance code of conduct a dedicated code of obligations for the panel banks and a code of obligations for the calculation agent. All of them are further supported by a large set of policies and procedures. Let me mention some of them. For instance, for the Euribor governance code of conduct we have elaborated the framework for handling conflicts of interest with amongst others the establishment of an independent conflict of interest committee. We have also developed an entire control framework managing operational risks developing business continuity disaster recovery plan contingency procedures etc. Furthermore, we have created an accountability framework which deals amongst others with complaints whistleblowing record keeping and so on. Finally, we also value transparency with for instance the publication of report but also with relevant consultation in particular in case of material changes to the benchmark. Turning now to the panel banks with their code of obligations or so-called COPB that's the abbreviation that stipulates their general obligations with all relevant documentation the corporations with their supervisory authorities in their respective countries. The COPB also deals with governance and organization at the panel bank level for example their internal oversight and verification procedures. We have also specified requirements for panel banks data contribution and we have established guidelines for the determination of level 3. I will come back to that later when we speak more about methodology. and finally the code of obligation of panel banks also deals with the entire panel banks control environment and accountability. We have also similar requirement for our calculating agent in the code of obligation but I will not go into detail to that one today. Of importance we have an independent oversight committee of market experts which supervises the application of this governance framework and also monitor market developments. To conclude on that slide we have established a very strong governance framework that increases your ribos transparency and ensures a very high level of integrity. Let me now turn to the other part which is the methodology. In parallel to the governance framework we have also broadly consulted the market to design and develop a fit for purpose hybrid methodology for your ribos which has been implemented since November 2019. With this methodology your ribos is not based on quotes anymore as it was in the past but it is essentially grounded in transactions in the unsecured euro money market. The contribution to the determination of your ribos by the 18 panel banks which are fully representative of the underlying market follows a three-level hierarchical approach. With level one this consists of contributions that are based on eligible transactions in the unsecured euro money market and these transactions they have to satisfy a number of conditions as for instance a minimal notional amount of no 10 million of euros. Level two which will be used if there are no level one contribution for a given panel bank consists then of contributions that are based on transaction across the broader money market maturity spectrum for instance with nearby maturities or with transactions from previous days that we address then by market factors. In level three we have even three different sub-levels. Turning to level three which is used when level two contributions cannot be done this consists of contributions that are based on transactions from a range of markets closely related to the unsecured euro money market. It is important to mention here that opposite to certain beliefs and I insist on the terms belief level three contributions are completely different from the old code-based methodology. In fact each panel bank uses very specific input data and specific modeling techniques which are tailor-made to their own funding models. Data input can consist for instance in transactions that could not be included in level one like transactions below the 10 million threshold but which are still conducted at market rates or then in data from markets close to the underlying interest. All level three contribution and it is very important made by a panel bank must be duly documented validated and always applied in a consistent fashion and as I had mentioned before they have to follow the guidance that we as the administrator have established. So with this hybrid methodology we still continue to measure exactly the same underlying interests there are no changes here but the way we measure it is different now and it is now anchored into effective transactions and as a result we have therefore further increased your ribose robustness and representativeness. So that's what the preparatory work and what we have done but let's see how now it has behaved since 2019 and especially also during the the COVID situation. Try to move to the next slide. Okay. The hybrid methodology as I have mentioned has been fully implemented implemented at the very end of 2019 and few months later we had immediately a real life test with the outbreak of the pandemic and I can confirm that during this episode your ribose has proven very robust and resilient. First your ribose was produced every single day for each maturity timely without mistake and without having recourse to any of the contingencies that we had built in. this was achieved not only thanks to solid operational processes but also thanks to a very robust methodology during this tense period your ribose has remained representative of its underlying market tracking market movements including changes in monetary policy even in the context of the temporarily reduced market liquidity in the first and in the second quarters of 2020. As maybe a concluding remark about your ribose in terms of COVID and I'll try to move again to the next slide where you can see yes here level 3 contribution in fact they turned out to be extremely useful at the times of low liquidity they amounted for a fair share of the total contributions for the determination of your ribose at the worst of the health crisis as it's illustrated here and it still remained extremely representative and with that I hope I have answered to your question Maria Rosé thank you very much Jean-Louis for your explanation very very interesting we now have a very good perspective of what has been the changes in the governance as well as in the methodology of your ribose which now is mainly or fully based in real transactions but what are in your view the future of your ribose is there anything that can be done in order to even improve or the robustness of your ribose yes indeed and I think we are today not not at the end of the of the story we have already made some adaptations and we will continue to deploy further efforts in order to ensure that the benchmark continues to remain robust that the benchmark continues to be reliable and representative we have for instance in this regard run already the first annual review exercise of your ribose methodology in 2020 and this review has been performed primarily to confirm that your ribose remains representative of the market it represents and we concluded on that but we have also looked if there were some potential for further recalibration so for some fine tuning to the current methodology and based on the outcome of our analysis we have identified already four relevant adjustments which have been implemented since end of April this year and all of them serve further the representativity of the benchmark now today as I speak it is still too early to provide the concrete measure of their impact because the look back period is far too short and they were implemented end of April but we have seen already that these changes had a positive effect on your rival robustness is improved they are more resistant they induce also a decrease of the share of level threes and they enhance the responsiveness to market events so we will continue to make such annual review we will continue to perform them and on top of that we will anyway always aim at providing the most reliable methodology we will adjust to any structural market developments when they take place and our ultimate goal is here to ensure that your ribo is there to stay so to ensure the long term sustainability of your ribo now let me make a very last point on that and turning to your ribo fallback rates for instance the european regulators they consider that your ribo users and their clients should be able to know in advance what would happen to their contract in the unlikely scenario of a discontinuation of the benchmark hence the introduction of fallback language in your ribo contracts to ensure their continuity I insist in such an unlikely scenario we at the european money market institute we regard this regulatory development as a very positive one and which makes the case for your ribo to be even stronger in the presence of fallback rates that's why also we believe that it is our duty as the arrival administrator to also provide users with such fallback rates so that's why we are therefore currently developing also a Eurostr term based structure as a fallback to your ribo for all existing maturities and for this venture we have decided to team up with ice benchmark administration as the calculating agent while we will be the administrator so bearing in all the end-to-end responsibility for this benchmark the production of this term Eurostr structure will of course depend on how quickly Eurostr is adopted by the markets and in particular by the OIS market but provided the positive evolution we are confident that we could already produce a better version of these forward looking fallback rates at around the end of the summer or the start of the fall of Tizia and that we could come out with real rates maybe towards the end of 2021 beginning 2022 we will of course communicate further all relevant information on due time and for sure well ahead of the publication of the real rate and that's where I would like to conclude also this part and thank you for your attention thank you thank you very much Jean-Louis for this explanation muy interesante creo la intervención de EMI de Jean-Louis como administrador del Euribor ha explicado cuáles han sido las modificaciones en la gobernanza en la metodología algunas recientes mejoras que se han introducido en la metodología del índice para que reflejen mejor si cabe el mercado basado en transacciones pero no son solo importantes las mejoras introducidas por el administrador del índice en la metodología y en la gobernanza como venimos insistiendo es muy importante tener en cuenta que el índice ahora y desde la entrada en vigor de la regulación en Europa es un índice y un administrador sujetos a supervisión anteriormente y antes de toda esta reforma el índice no estaba sujeto a supervisión ni estaba sometido a una regulación sin embargo con las modificaciones y las decisiones del FSB en 2014 a partir de ese momento comienza un periodo de reforma y adaptación de la metodología y la gobernanza y en la Unión Europea se aprueba una regulación el reglamento BMR que se ha hablado en varias ocasiones a lo largo de esta conferencia por eso creo que es el momento ahora de escuchar a ESMA para que nos dé una perspectiva desde el punto de vista regulatorio y de supervisión de qué manera esta regulación y esta supervisión públicas han contribuido a la solidez y a mejorar la confiabilidad del índice Michele as representativo ESMA what are in your view the regulatory and supervisory aspects that you would highlight in the sense that affecting the strengthening of URIBOR and I would also like you to refer to the role of ESMA in all these issues around regulation and supervision as well as not only the supervision of the URIBOR or the benchmark itself but also the supervision of the use of the URIBOR there is an important requirement in BMR which is the importance of including fallback clauses in contracts this requirement is provided by article 28 paragraph 2 and I would like you also to refer to this aspect thank you Michele yes hi and thanks first of all to CNMV to inviting me and ESMA to participate to today event I would like to highlight three dimensions related to the regulatory and supervisory framework of arrival as you said the benchmark regulation introduced a brand new regulatory framework that did not existed before in the European Union and the three dimension let me start with the first one that is how the administrator is supervised as of today you know the Belgian FSMA is the supervisor of MMI but in January 2022 ESMA will start to be the supervisor of MMI and I think we can show the slide the next one please and so ESMA will become the supervisor of MMI and because as mentioned also by Jean-Louis Euribor was elected as a critical benchmark under the benchmark regulation there is also an Euribor College of supervisors that ESMA will chair starting next year as supervisor of MMI in the College of Supervisors CNMV and other national competent authorities are members and gather with FSMA and ESMA to discuss the supervision of MMI as said that today Euribor has been already authorized under BMR in July 2019 by the Belgian FSMA it was also before the authorization a discussion and analysis of the documents by the College of Supervisors also by the national competent authorities however ESMA must continue to monitor the compliance of of the RIBOR with applicable requirements of BMR considering in particular that RIBOR is an interest rate so it has specific requirements and it's a critical benchmark so there are a number of additional requirements that apply to a RIBOR in particular at ESMA you know we are the European wide market authority and what we are planning to do starting next year and we are working on this already of course is to take advantage of our unique perspective on EU markets also in the context of the supervision of MMI and RIBOR in particular I'm referring to the fact that nowadays ESMA collect various data coming from financial markets and some of them can be used we think also for the supervision of RIBOR for instance I'm thinking of the EMEER framework and the fact that ESMA supervise trade repositories and gather data about derivative transactions by trade repositories including data on swaps of course so we are cooperating with our economists within ESMA to develop some specific tools to take advantage of our position and our access to some non-public data so the first dimension is exactly the supervision of the administrator and we will we are cooperating with FSMA to ensure that this transition from FSMA to asthma will be very smooth at the end of this year there are others two dimensions the second dimension is the supervision of the contributors to arrival and it's very important that we align this dimension because if you remember 10 years ago or so when LIBOR and EURIBOR were manipulated the manipulation came from the contributors so there are in light of this there are specific requirements in BMR applicable to supervise contributors to arrival like the Spanish banks that contribute daily to the computation of arrival in this case is the national competent authorities that are responsible but the Europe the arrival college play a role and already under the leadership of FSMA the arrival college focus also on the supervision of contributors ensuring what we call supervisory convergence meaning that the different national competent authorities for instance in Spain and back in Germany act in the same manner vis-à-vis the contributors to arrival so they apply the BMI regulation in the same way the third dimension as Maria Jose mentioned in her question is the supervision of users users has just a few requirements under the BMR but the most important one I'm sure many of you and I hope many of you are familiar already is article 28 paragraph 2 that required basically the introduction of fallbacks in contracts in this context NCA are still responsible and will remain to be responsible for the implementation and the monitoring of article 22 but ESMA participate again in the supervisory convergent effort in this case through the what we call BMR network of experts that is a task force chair by ESMA where CNMV and the other national competent authorities gather together to discuss topical issues standing from the benchmark regulation one of as you can imagine we frequently discuss article 282 and we are continuing to do so in particular now that the 11 of May the Euris Free Working Group published its final recommendation on Euribor fallback provisions as May is working on a proposal to the members of the BMR network to the national competent authorities to ensure that there is a monitoring by the national competent authorities of the implementation of the Euribor fallback provisions as recommended by the Euror Risk Free Rate Working Group So to sum up we see mainly three dimensions that we would like to highlight today the supervision of MMI which is of course is very important is today a responsibility of the Belgian FSMA that will soon at the end of the year pass to ESMA and the College of Supervisors the supervision of the contributors of the Euribor which is a responsibility of NCA and where the Euribor College of Supervisors which will be chaired by ESMA next year play a crucial role for Supervisory Convergence and the supervision of users of Euribor that is and will be a responsibility of CNMV and the other national competent authorities but for which ESMA seek and foster Supervisory Convergence through the policy instruments and tools that it can use in this case and gather the expertise needed to develop these tools and the BMR network of experts that we share. So I think I will stop here. Thank you. Muchas gracias, Miquel, y muy claro también en tu exposición. Además, que me lleva precisamente a, has mencionado, en relación con los requerimientos del artículo 28.2 de BMR, has mencionado el trabajo del, valga la redundancia, grupo de trabajo de la zona euro sobre tasas libres de riesgo. Y precisamente también contamos hoy con la presencia, como decía al principio, de dos representantes de entidades que están en este grupo de trabajo. Por una parte, Adolfo Fraguas, quisiera darte las gracias, Adolfo, por estar hoy aquí, por tu tiempo, que es director de Servicios Jurídicos España en BBVA. Tengo que decir también que BBVA ha precisamente liderado el subgrupo de trabajo encargado de todo, de resolver toda la cuestión legal de los contratos. Y también contamos de nuevo con la participación de Sergi Castellà, que ya ha participado en el anterior panel, que es Managing Director of ALM Treasury and Funding en CaixaBank. Mejor decirlo en castellano, Sergi, si te parece, o sea, director de tesorería y financiación básicamente en CaixaBank. Muchas gracias a los dos de nuevo por participar en esta sesión. Es muy importante la recomendación emitida por el grupo de trabajo recientemente en mayo y es uno de los motivos por el que la CNMV decidió organizar esta conferencia. No solamente la situación del LIBOR, sino también la recomendación del grupo de trabajo en mayo sobre las cláusulas de respaldo para los contratos referenciados al EURIBOR. Recomendación, además, que trata los contratos por tipo de contratos de contado, puesto que la parte de derivados digamos que ha sido ya cubierta por ISDA y lo que hace el grupo de trabajo de la zona euro es recomendar cláusulas concretas por tipos de productos en contado. Tiene dos aspectos la recomendación. Uno, que se refiere a lo que se denomina trigger events o eventos desencadenantes de la aplicación de estas cláusulas de respaldo por una parte y por otra parte la recomendación sobre las tasas concretas alternativas o que funcionarían como sustitutivo por cada tipo de contrato en caso de que el índice principal desapareciera. Entonces, para conocer cuál es la recomendación en lo que se refiere en primer lugar a los eventos que darían lugar a la aplicación de estas cláusulas de respaldo, Adolfo, me gustaría si eres tan amable que nos explicaras a qué conclusión habéis llegado en el grupo de trabajo y cuál es la recomendación que se ha publicado recientemente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti María José lo primero y siento tener que estar con la mascarilla pero como estoy desde el banco son las normas que tenemos. Bueno, efectivamente yo creo que vamos ahora a entrar en lo que han sido las recomendaciones publicadas el 11 de mayo por el grupo de trabajo en los índices libres de riesgo el Euro Risk Free Rates Working Group sobre lo que denominamos trigger events desencadenantes de la sustitución del Euribor porque está centrando en el Euribor y cuáles serían los potenciales sustitutivos. Una cosa importante antes de entrar se trata de recomendaciones no se impone por parte de nadie y los participantes en el mercado pues son libres de seguir estas recomendaciones o no que en cualquier caso bueno pues han sido objeto de debate entre muchas instituciones y se considera que son recomendaciones adecuadas. A ver si me funciona ahora. Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción sobre lo que significa las cláusulas de sustitución de índices de referencia. El Euribor no está en peligro como hemos visto y como nos ha explicado muy bien Jean-Louis es un índice que ahora mismo está siendo objeto continuo de renovación para poder dar la utilidad que ha venido dando. Por lo tanto ahora mismo no habría una necesidad perentoria de proveer con cláusulas sustitutivas del Euribor porque no está en riesgo. Sin embargo sí que existe una norma que nos obliga a las entidades supervisadas a tener planes rigurosos que especificen cuáles son las medidas que vamos a tomar si un índice deja de elaborarse. Además estos planes tienen que estar a disposición de las autoridades como bien comentaba ahora Miquele y deben tratar de reflejarse en las relaciones contractuales. ¿Por qué? Bueno pues básicamente porque son modos de reducir el riesgo en caso de que esos eventos por improbable que sean sucedan y como todos hemos visto durante los últimos tiempos eventos improbables que acaban sucediendo pues yo creo que esa prudencia nos obliga a todos si cabe aún más por la razón que antes comentaba que es la regulatoria del artículo 28.2 tan comentado anteriormente el reglamento de índices pues también la voluntad o la intención la responsabilidad de reducir el riesgo de litigiosidad nos lleva a tener que incluir este tipo de clausulados clausulados que al final no dejan de ser pues una estipulación que establece que en un momento determinado el índice de referencia que venimos utilizando en un contrato pues para determinar el tipo de interés o para determinar un pago se sustituye por otro índice de referencia estas cláusulas tienen básicamente cuatro elementos el primero el desencadenante que es lo que en inglés se denominan los trigger events son los eventos los sucesos que provocan esa sustitución en segundo lugar la fecha de efectividad es decir a partir de qué momentos jurídicamente empieza a operar el nuevo índice de referencia en sustitución de la anterior del que ha sido sustituido en tercer lugar cuál es el tipo sustitutivo el que va a sustituir al sustituido al que por la razón que sea deja de considerarse conveniente que continúe en el contrato quedando en el contrato y esta parte es la que luego nos comentará Sergi y finalmente cuál es el diferencial de ajuste ese spread ese añadido o lo que tienes que detraer del nuevo índice de referencia para que entre uno y otro entre el que tenías inicialmente y el que sustituye al primero debido a la existencia de ese trigger event de esos desencadenantes pues va va a hacer que se mantenga la equivalencia financiera de ambos de manera que no haya ninguna de las partes del contrato que se vea beneficiada por esta sustitución del índice es un objetivo claro que deben tener estas cláusulas y aparte pues dentro de lo que es el grupo de trabajo se hacen también unas y de las recomendaciones algunas consideraciones generales bueno en primer lugar hay que tratar de describirlo de la manera más precisa y objetiva cuáles son esos desencadenantes siempre para evitar pues bueno que haya que ir a ulteriores negociaciones consentimientos disputas litigios idealmente debe basarse en eventos públicos porque son aquellos que nos dan a todos la seguridad de su acaecimiento y por lo tanto pues también evitan nuevamente la disputa entre las partes y luego la fecha de efectividad bueno pues no va a ser dentro de lo que se recomienda es que no sea la de ese comunicado público de sustitución perdón de cese del índice o de pérdida de representatividad sino que la idea es que el momento la fecha de efectividad en el que va a tener lugar la sustitución sea precisamente cuando eso que se anuncia en el anuncio público tiene lugar que normalmente pues debería ser con unos meses de antelación como hemos visto por ejemplo que ocurre en el caso del LIBOR o de Leonia y además pues podría utilizarse no para el periodo en curso sino más bien para el siguiente de manera que así bueno pues se evite romper dicho periodo de interés la idea de las recomendaciones es la la de que se trate de buscar unos desencadenantes de la sustitución que sean comunes consistentes entre diferentes tipos de productos por ejemplo si tenemos un préstamo y un derivado que sirve de cobertura el riesgo de tipo de interés pues idealmente los desencadenantes deberían ser los mismos para que el sustitutivo pues operara de igual manera sin crear ahí desajustes entre uno y otro además debe pensarse en cláusulas que prevean esa sustitución cuando la indisponibilidad del índice que va a ser sustituido es permanente si es temporal bueno pues puede haber algún fallo tecnológico o algún evento imprevisto que sea temporal y que por lo tanto pues a lo mejor no amerite el que se sustituya el índice y luego idealmente también debe abarcar todos los plazos del propio del propio índice y si vamos a la siguiente página veremos un poco en qué consisten estas recomendaciones de una manera bastante gráfica veréis en verde aquellos eventos o desencadenantes respecto de los que el grupo de trabajo recomienda su inclusión en las cláusulas de sustitución del Euribor hay dos que merecen un comentario aparte son los que están en amarillo y hay dos respecto de los que no se recomienda su introducción como desencadenante los dos primeros son también comunes a lo que ha sido la modificación del reglamento de índices operado en febrero que todos conocemos y que permite la posibilidad de que se decida por parte de las autoridades la sustitución del índice en determinadas circunstancias y para determinadas operaciones el primero es el del cese definitivo de la publicación del índice previo anuncio bien del supervisor o bien del administrador del índice FSM ahora para el Euribor en 2022 ESMA o del administrador esto pues se corresponde con lo que dice el artículo 23-TER o lo que prevé el artículo 23-TER 2-B y C del reglamento de índices la verdad es que aquí se fue se fue discutiendo lo que eran los posibles desencadenantes y luego pues conocimos que había un paralelismo también entre lo que se estaba discutiendo y lo que el reglamento la matificación del reglamento ha venido a regular lo cual es del todo lógico claro aquí no vale con un mero discurso o algo que sea un comentario en petit comité se trata de anuncios declaraciones públicas como decía antes que sean de general conocimiento y tiene que ser después de que hayan aplicado en su caso pues las fases de contribución a la administración obligatoria el segundo evento respecto del que se recomienda su inclusión como desencadenante de la sustitución del Euribor sería el que el Euribor llegara a tener una pérdida de representatividad pérdida de representatividad sin posibilidad de recuperación previa comunicación pública del supervisor del índice corresponde con lo que prevé el artículo 23 ter 2a del reglamento de índices y es lo que se viene denominando el prestation event al final lo que ocurriría para que este evento desencadenara esa institución es que las autoridades pues el supervisor vendría a concluir que ya no refleja el Euribor pues la realidad económica que trata de reflejar que como todos sabemos y nos ha explicado muy bien Jean-Louis pues hoy en día afortunadamente eso no ocurre y nuevamente debería aplicarse pues tras la contribución o administración obligatoria de acuerdo con la aplicación del reglamento de índices a continuación respecto de la ilegalidad o prohibición de uso que corresponde con una posibilidad de intervención de las autoridades también para sustituir los índices de acuerdo con el artículo 23 ter 2d del reglamento de índices aquí lo que recomienda el grupo de trabajo es que se valore su introducción ¿por qué? porque no es lo mismo que esta ilegalidad prohibición de uso afecte a un contrato en el que hay dos partes y a una de las partes le afecte a que por ejemplo pues en una emisión de bonos distribuida a lo largo y ancho del mundo pues a un bonista en particular le afecte una prohibición o una imposibilidad de aplicar el índice parece que en la primera el primero de los ejemplos pues tendría sentido el que pudiera ser objeto desencadenante de una sustitución del índice no así en el segundo el cuarto es el del cese de la publicación sin anuncio público previo esto aparte de que es bastante improbable en realidad está muy relacionado con el hecho de cuando si ocurriera esto tendría más que ver con un problema temporal que no se consigue resolver en un periodo de tiempo que se ha establecido en la cláusula o no es importante por lo tanto decir qué periodo de tiempo qué número de días este cese de la publicación del índice sería motivador del desencadenante de su sustitución el grupo de trabajo pues aquí deja abierta la posibilidad de que los participantes en el mercado lo incluyan pero hay que tener en cuenta que en función de ese número de días pues se podría encontrar uno en la situación de que si lo ha incluido y el número de días es escaso pues pasado ese número de días vuelve a publicarse el índice anterior y ya no hay vuelta atrás ya se ha producido la sustitución ya se ha desencadenado el proceso de sustitución finalmente no se recomienda que se incluya un cambio en la metodología o por lo menos que no sea un desencadenante automático bueno porque entre otras cosas el cambio en la metodología es algo que como nos ha explicado Jean-Louis es consustancial a los índices es natural y es lógico que se vayan adaptando para medir cada vez mejor la realidad económica que tratan de dimensionar por lo tanto de hecho lo que el grupo de trabajo en anteriores ocasiones ha recomendado es que se incluyan pues cláusulas que de alguna manera lo que vengan es a reconocer que ese cambio metodológico que el propio reglamento de índices exige a los administradores pues que no que no sea motivo de cuestionamiento del índice en cualquier caso en algunas situaciones o con algunos contratos puede servir bueno pues para abrir conversaciones y ese cambio es lo suficientemente relevante pues como para provocar de manera consensuada un cambio de línea y finalmente tampoco se recomienda la inclusión de un desencadenante que sea pues la mera aplicación de las medidas de incontigencia que tiene el Euribor previstas pues para casos muy puntuales y que no deberían dar lugar por lo tanto pues a un cese definitivo del índice y esta es un poco la panorámica general de una manera muy resumida y un tanto gráfica de cuáles son esos desencadenantes que se ha recomendado o dejado de recomendar incluir en las cláusulas de sustitución del Euribor fenomenal muchísimas gracias Adolfo por resumir también un documento tan complejo como es el de los eventos desencadenantes y ahora pasamos a las tasas de respaldo o las tasas sustitutivas en caso de que alguno de estos eventos que ha descrito Adolfo realmente se llegara a producir ¿cuál es la recomendación del grupo de trabajo en cuanto a las tasas adecuadas para cada tipo de producto? Sergi si eres tan amable Muchas gracias María José pues efectivamente hemos visto cuáles serían los desencadenantes y para cada tipología de cliente o cada tipología de producto el grupo de trabajo ha establecido una recomendación de fallback del índice que aplicaría en el caso de que el Euribor dejase de poderse aplicar en primer lugar todos los fallbacks y no sé si estamos si estamos viendo la slide en primer lugar decir que todos los fallbacks que recomienda el grupo de trabajo se basan en el Eurostiar ese es el fallback que aplica con diferentes metodologías pero aplica a todos los productos y segundo que las recomendaciones que hace el grupo de trabajo se refieren solamente a productos cash como tú has comentado antes María José para derivados pues se acepta se asume lo que ha establecido ISDA que de alguna manera garantiza que en el caso de tenerse que aplicar estos fallbacks pues habría digamos una integridad entre todos los contratos de derivados en las diferentes divisas todos aplicarían la misma metodología que para el caso de los derivados es backward looking el objetivo pues como decimos es encajar cuál es el mejor fallback para cada producto y aquí una vez que ya hemos comentado que todo se basa en Euroester lo que es muy relevante es la metodología que aplicaría a cada uno de los productos o a cada una de la tipología de clientes es común a todos los fallbacks que se ajuste el diferencial entre el fallback y el Euribor por el spread de crédito y eso es para asegurar la equivalencia económica entre el Euribor y su fallback entre el Euribor y el Euroester hemos comentado antes que el Euribor incorpora riesgo de crédito mientras que el Euroester no por tanto para garantizar la equivalencia económica pues lo que se ha determinado es que se calcule la media entre el Euribor y el Euroester de los últimos cinco años y eso se incorpore ese diferencial se incorpore al fallback para garantizar la equivalencia económica en cuanto a metodologías también hemos se ha comentado en algún otro panel básicamente las dos principales metodologías son forward looking forward looking estamos hablando de cotizaciones y transacciones en mercados derivados sobre Euroester y refleja en términos económicos lo que refleja la metodología forward looking son las expectativas del mercado sobre la evolución que va a tener a futuro el Euroester por tanto digamos permite conocer ex ante cuál es el tipo a aplicar en el siguiente periodo de fijación de un préstamo es la misma metodología al final que se utiliza en el Euribor es decir al final el Euribor también es metodología forward looking la gran ventaja como decimos es que el tipo se conoce al inicio del periodo por tanto es de fácil aplicación a productos como por ejemplo las hipotecas facilitaría también en el caso de que se tuviese que sustituir el Euribor pues facilitaría la gestión del legacy la metodología forward looking facilitaría la gestión del legacy en casos en los que hay un elevado número de contratos pues entre clientes minoristas que como digo en el producto en cuestión están utilizando una metodología forward looking y por otra parte lo que tiene en contra esta metodología es que se basa en observaciones de mercado y que pueden o pueden no ser transacciones reales y que a día de hoy por otra parte todavía no existe pero como nos ha comentado el representante de EMI pues se espera que en los próximos meses seguramente antes de final de año pues EMI empiece a publicar un term rate del Eurostiar que sería digamos la base para que estos fallbacks con metodología forward looking se pudiesen utilizar se pudiesen incorporar en los contratos de forma solvente porque ya existiera ya estuviese publicando un administrador como EMI un índice con metodología forward looking respecto a la metodología backward looking pues básicamente se basa en componer las fijaciones diarias del Euroester y eso tiene como ventajas que al final se basa en transacciones reales que las calcula el ECB es decir el ECB es el que publica el Euroestiar con metodología backward looking y en contra como hemos repetido en varias ocasiones que no aplica a todos los productos es más complicado de aplicar a productos en los que se necesita o es deseable que se conozca el tipo de interés exante y por otra parte también en términos de sistemas como antes comentaba como se comentaba en otro panel por parte del representante de Telefónica pues en términos de sistemas también es más difícil de dar cabida a las metodologías backward looking desde un punto de vista de sistemas pues tiene más complicación aquí reflejamos digamos de forma gráfica cuáles son las diferentes alternativas en particular para la metodología backward looking cuáles son las diferentes alternativas que ha contemplado el grupo de trabajo básicamente se contempla el loopback period que por resumirlo pues digamos el tipo de interés aquí liquida en el mismo momento en que se acaba el periodo de fijación de acuerdo con lo cual pues digamos si vemos cuál es la diferencia con el payment delay en el que hay un retraso entre que se conoce la fijación y el pago pues digamos podríamos decir que en el payment delay hay un cierto riesgo de crédito de esos 3-5 días entre que se conoce la liquidación y se produce el pago mientras que en el loopback pues se producen al mismo tiempo en el momento en el que finaliza el periodo de fijación es en el que se realiza el pago y por último está la metodología last reset que lo que permite es aplicar el tipo de interés observado pues por ejemplo en el último mes o en los últimos tres meses al siguiente periodo de fijación esta metodología el principal inconveniente que tiene es que no mantiene el valor del dinero del periodo al que aplica es decir al final digamos que estamos aplicando un tipo de interés del pasado para un periodo a futuro se puede utilizar como alternativa cuando no hay un forward looking pero como decimos desde el punto de vista financiero pues no no es óptimo y en cualquier caso debería aplicarse solamente para periodos cortos es decir para periodos de fijación pues que lo que miren es la evolución del tipo de interés en el último mes o en los últimos tres meses y que eso sea lo que aplica al próximo mes o próximos tres meses cuando nos vamos a periodos más largos pues digamos esa asimetría entre lo que puede haber sido el tipo de interés ha pasado que estamos aplicando para una fijación a futuro pues se hace más evidente pero bueno puede ser una alternativa en determinadas circunstancias o en determinadas demarcaciones donde no va a haber forward rates no va a haber term rates como por ejemplo el franco suizo pues puede ser una alternativa para para aquellos productos en los que se necesita conocer el tipo de interés exante y como digo en un entorno en el que no haya metodología forward looking si sí que la hay pues el grupo de trabajo ha establecido que desde el punto de vista financiero parece más recomendable la metodología forward looking que no la back forward looking last reason si pasamos a la siguiente slide entramos en lo que es la recomendación para cada tipo de producto o para cada tipología de cliente para corporate lending la recomendación es backward looking utilizar metodología backward looking look back siempre que prevalezca la consistencia con la cobertura siempre que prevalezca el tener una consistencia entre la cobertura en el mercado de derivados y el tipo de interés que aplica en el préstamo el backward looking seguramente es lo que se va a utilizar en otras jurisdicciones con lo cual para grandes empresas pues también puede haber digamos pueden buscar una consistencia entre la metodología que están teniendo en la aplicación en el índice que les aplica en el dólar o en la libra y el fallback que tienen en los préstamos denominados en euros en aquellas circunstancias en aquellos corporate lending en el que prevalezca el conocer la tasa al inicio del periodo pues lo que recomienda el working group es metodología forward looking lo que estábamos comentando hace un momento recomienda un waterfall donde como primer fallback esté el forward looking y como segundo el backward looking look back para emisiones para emisión de bonos pues aquí aquí digamos que prevalece la convención a nivel internacional lo que se va a hacer en el resto de jurisdicciones y lo que aplica en el mercado de derivados y por tanto la recomendación del grupo de trabajo es que como fallback aplique para las emisiones aplique backward looking look back en titulizaciones pues aquí depende en titulizaciones depende de cuál es el activo subyacente por ejemplo si estamos hablando de un MBS donde el fallback que va a aplicar a esas hipotecas que se han titulizado va a ser una metodología forward looking pues lo lógico sería que en la titulización también el primer fallback sea metodología forward looking al igual que en los activos subyacentes de esta titulización por lo tanto aquí como decimos puede ser dependiendo de cuál sea el fallback del activo subyacente backward looking o forward looking para cliente minorista y pymes y en particular hipotecas pues yo creo que es lo que lo que comentábamos lo que hemos comentado cuando se ha hecho referencia a las diferentes metodologías aquí la preferencia es claramente por el forward looking porque los clientes tienen preferencia por conocer cuál es la cuota que les va a tocar pagar durante el próximo periodo de fijación durante los próximos meses en el caso de España con el Euribor 12 meses por tanto preferencia clara por el forward looking en otras demarcaciones por ejemplo por hacer referencia en Estados Unidos también se está pidiendo que haya un waterfall sobre el software donde la primera opción para caso de hipotecas o préstamos a pequeña y mediana empresa sea una metodología forward looking y como segundo fallback al igual que en el caso del euro se incorpore una una metodología backward looking que si os fijáis en este caso aplicaría la metodología last reset es decir se miraría cuál ha sido el tipo de interés compuesto del euroester en los últimos 3, 6, 12 meses y ese sería el tipo de interés que aplicaría durante el siguiente periodo de fijación por tanto como decíamos antes estaríamos introduciendo un retraso desde el punto de vista financiero pero bueno sería una alternativa digamos si lo que se busca es una metodología backward looking en la que sea necesario conocer la tasa al inicio del periodo en pasivo para cuentas corrientes aquí no se requiere que los intereses se conozcan de antemano por tanto lo que se recomienda es backward looking con metodología payment delay y para otros productos como por ejemplo productos de descuento como el trade finance o productos financieros de exportación etcétera pues aquí nuevamente son productos en los que es recomendable conocer cuál es la tasa de descuento en el momento en el momento de inicio de periodo con lo cual en ambos casos la recomendación del grupo de trabajo es el waterfall en el que el primer fallback es metodología forward looking y el segundo es backward looking aquí también como en el caso de las hipotecas y préstamos a pymes con metodología last reset y por último para fondos de inversión que necesiten utilizar un benchmark o para precios de transferencia es decir para todo lo que se refiere al precio al cual presta la liquidez a los diferentes negocios un banco etcétera pues aquí el grupo de trabajo no se pronuncia y al final va a ser en cada caso según las necesidades pues de las diferentes tipologías de fondos de inversión etcétera el que aplique un fallback u otro aquí no hay no hay una recomendación específica para estos usos por parte del grupo de trabajo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Sergi por esta presentación me gustaría subrayar dos cuestiones que has comentado por una parte me parece que es muy interesante la opción del grupo de trabajo de recomendar una cascada de posibilidades un waterfall de modo que hay una tasa más recomendable según qué tipo de productos y en caso de que esa tasa no esté disponible pues hay una segunda opción y entre estos productos que tienen una cascada recomendada están los productos minoristas los préstamos en los que la primera recomendación es utilizar una tasa una tasa prospectiva lo que en terminología anglosajona se llama un forward looking approach pero para esto como señalábamos en el panel anterior como se comentaba en el panel anterior se necesita un mercado de USTR de derivados suficientemente líquido y profundo para que las cotizaciones que se van a utilizar de estos mercados sean de confianza suficiente como para que estas tasas prospectivas puedan utilizarse en contratos minoristas en definitiva creo que es un trabajo importante que facilita el cumplimiento por parte de las entidades de una obligación que está en vigor desde que entró en vigor valga la redundancia el reglamento de índices de referencia que está en vigor desde 2018 y con esta recomendación ya las entidades pueden cumplir holgadamente con la recomendación y obligación en la zona de la Unión Europea de introducir cláusulas de respaldo en todos los contratos no solamente los contratos de préstamos sino también otro tipo de instrumentos financieros nos preguntan nos pregunta alguna persona de la audiencia quiero recordar que si alguien quisiera formular alguna pregunta puede utilizar el código QR que aparece en la pantalla nos preguntan que cuál sería el posible procedimiento para introducir cláusulas o fallback rates en bonos flotantes referenciados al Euribor bonos ya existentes si alguno quiere contestar esta cuestión pero quiero señalar que de acuerdo con los criterios adoptados en los Q&A de ESMA y lo que establece el propio reglamento en el caso de las emisiones de bonos indudablemente a partir de la entrada en vigor del reglamento hay que incorporar estas cláusulas en el momento de la emisión del bono modificar las emisiones es un aspecto precisamente más complejo y este es uno de los tipos de productos que tiene más dificultad para su modificación puesto que normalmente hay que negociar la modificación de las condiciones con el grupo de bonistas o detenedores de las obligaciones y esto conlleva una complejidad importante pero quiero recordar que en el momento de realizar nuevas emisiones con el reglamento en vigor es obligatorio ya introducir este tipo de cláusulas fallback en la emisión quiero dar las gracias de nuevo a todos los participantes en este panel y en toda la jornada de hoy por vuestro tiempo por vuestra disponibilidad en colaborar con la CNMV en el objetivo de dar difusión a esta reforma tan importante para los mercados financieros llega el momento de la clausura de esta conferencia de estas jornadas como ya se ha comentado al principio de la jornada no es posible contar hoy con la presencia de nuestro presidente de Rodrigo Buenaventura pero voy a leer unas palabras que estaban previstas para esta clausura por supuesto quisiera en primer lugar pedir disculpas a todos los asistentes en nombre del presidente de la CNMV de Rodrigo Buenaventura dado que no puede participar en la clausura de hoy por un asunto que ha surgido a última hora en segundo lugar en nombre de la institución a la que represento la Comisión Nacional del Mercado de Valores agradecer también la colaboración a todos los ponentes que han participado en esta conferencia también al equipo de la CNMV que ha hecho posible esta jornada y a todos los asistentes por su interés y por su atención la gran acogida de esta conferencia según los datos que me ha pasado el equipo de comunicación hemos mantenido una asistencia alrededor de 200 personas de modo prácticamente permanente como decía la gran acogida de esta conferencia muestra el interés que despierta entre los representantes del sistema financiero y no financiero una reforma tan relevante como la que se operó sobre los índices de referencia y esto a pesar de la fertilidad regulatoria que hemos vivido en los últimos años tras la crisis iniciada en 2008 y de los cambios actuales como consecuencia de la crisis del COVID-19 y las herramientas para buscar la ansiada recuperación económica como hemos podido ser testigos a lo largo de esta jornada la reforma de los índices de referencia no solamente tiene implicaciones financieras también las tiene de índole legal contable operativas incluso de conducta para las entidades que operan habitualmente con estos índices sino que todos los sectores tanto el público como el privado tienen un interés en reforzar la solidez y en garantizar la sostenibilidad de los índices de referencia ello además supone el fortalecimiento de la integridad de la transparencia y de la liquidez de los mercados financieros facilitando con ello tanto la instrumentación de la política monetaria como la preservación de la estabilidad financiera en la zona euro el proceso de modernización del Euribor se está consolidando con éxito como hemos visto y la transición hacia la referencia libre del riesgo el URSTR avanza de manera razonable la transición del LIBOR representa por su parte un importante desafío para los mercados y exige un esfuerzo coordinado para su culminación por parte de todos los participantes la colaboración con todos los implicados en este proceso de reforma se ha demostrado útil y efectiva creemos por lo tanto que este es el camino a seguir en un asunto de tanta envergadura para nuestro sistema financiero y para nuestra economía finalizo reiterando el compromiso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el seguimiento de las reformas por lo que continuaremos con nuestro trabajo en colaboración con otras administraciones y con otros supervisores así como con el sector privado y animando a todos los presentes a afrontar con decisión las medidas necesarias para culminar con éxito el proceso de reforma muchas gracias a todos por su atención gracias